Muy buenos días y gracias por estar con nosotros en este nuevo foro virtual. Gracias por conectarse este día. Hoy, un día muy importante, ya que tendremos en este foro virtual el cacao, cierre de brecha, sostenibilidad e internacionalización. Este foro virtual está organizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a través de Sierra y Servia Exportadora. Queremos también agradecer a los colaboradores que han participado en esta organización, como es el MinCetur, PromPerú, ITC, el Yaica, APP Cacao, Ricolto Perú, De Vida y las diversas cooperativas cacauteras del país. Entonces, les reitero, el día de hoy, cacao, cierre de brechas, sostenibilidad e internacionalización. Este foro virtual tiene dos días. Hoy, de nueve a doce, igual, el día de mañana, temas sumamente importantes. Pero para dar inicio a este foro virtual, quiero dar la bienvenida y presentar las palabras de bienvenida, valga la redundancia, del señor ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Maita Frisancho. Señor ministro, adelante, por favor. Muy buenos días y bienvenidos a este foro virtual, cacao, cierre de brechas, sostenibilidad e internacionalización organizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través de sierra y selva exportadora. Desde el ministerio buscamos fortalecer y definir la estrategia de posicionamiento e internacionalización del cacao peruano en el mundo, en beneficio de los productores de esta cadena agraria de cacahueteros de la agricultura familiar. Este evento busca poner en la agenda pública y privada las acciones que debemos realizar en conjunto para cerrar las brechas existentes, para propiciar la sostenibilidad de su crecimiento acompañado del plan de internacionalización del cacao y chocolate peruano. Debemos trabajar de manera muy estrecha con actores y aliados estratégicos del sector público y privado que intervienen en los diferentes eslabones de la cadena de cacao. Como es el caso de Promperú, Debida, el Centro de Comercio Internacional, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Asociación Peruana de Productores de Cacao, Ricolto, Perú y las cooperativas productoras y productores individuales. El cultivo de cacao involucra a más de 100 mil familias, de los cuales el 95% son productores provenientes de la agricultura familiar. En tanto, el 93% de la producción nacional se concentra en las regiones de San Martín, Amazonas, Cusco, Ayacucho, Huánuco, Junín y Ucayali. Desde el Midagri mantenemos y reforzamos el compromiso con todos nuestros agricultores dentro de este grupo a los de cacao, siendo este foro virtual una ventana para generar e intercambiar conocimientos para visibilizar y crear las condiciones para que los productores de esta cadena accedan a nuevos y más mercados con mayor valor agregado, convirtiéndonos en uno de los principales exportadores del mundo. Bienvenidos. Muchísimas gracias, señor ministro, por haber estado con nosotros y habernos dado las palabras de bienvenida. Bueno, ahora sí, iniciamos con nuestras ponencias del día de hoy. Nuestra primera ponencia, el cacao sostenible como estrategia de negocio. Para esta ponencia quiero invitar a Mayra Vitorelli, consultor internacional Trade Center del ITC Suiza, profesional forestal especialista en sostenibilidad y planeamiento estratégico con más de 20 años de experiencia. Mayra, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias, gracias por la oportunidad, la verdad que muy contenta de poder participar en el foro. Muchísimas gracias, sí, reitero, es un gusto y te damos la bienvenida que estés con nosotros ahora y estamos a tu completa disposición con este tema tan importante como es el cacao sostenible como estrategia de negocio. Bienvenida, te estamos escuchando. Muchísimas gracias, Pablo, excelente. Bueno, un poquito, primero agradecerle, agradecerle a Miragri, a Sierra y Selva por darnos, por darnos la oportunidad de presentar, ¿no?, este, un poquito de lo que está pasando en el mercado internacional con respecto al cacao. Principalmente y enfocado en el mercado europeo, ¿no?, porque hace poco acaba de salir justamente las actualizaciones con respecto, ¿no?, a la situación de lo que está sucediendo ahorita en los mercados internacionales, en el mercado europeo con respecto al cacao. Y de paso, ¿no?, mencionar un poquito el programa de alineamientos básicos para cacao sostenible que estamos desarrollando a través de Sierra y Selva Exportadora en Perú con un grupo de cooperativas, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar, hay mucho, mucho que decir y muy poquito tiempo, así que vamos a ir como que medio corriendo también un poquito en la presentación. La agenda que vamos a presentar el día de hoy, rápida presentación del ITC, ¿no?, para los que no conozcan quién es el Centro de Comercio Internacional o las siglas en inglés International Trade Center, rapidito, vamos a ver la demanda del cacao en el mercado europeo, vamos a ver las tendencias en el mercado europeo del cacao, vamos a ver los requisitos, ¿no?, acceso y de accesos al mercado, nicho sobre todo europeo, y finalmente, a raíz de todo esto, vamos a ver rápidamente el programa de alineamientos básicos para cacao sostenible y enfocado principalmente en el trabajo del piloto que hemos venido desarrollando, ¿no?, a pesar de los contratiempos, muchos retos. Entonces, vamos a empezar primero con el ITC, es una agencia conjunta, nosotros somos una entidad ejecutora y desarrollamos programas y proyectos en países en desarrollo que tengan que ver con la sostenibilidad amarrado, como les llamó, un comercial. Nosotros somos una agencia conjunta de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio, no sé si le puedes dar un poquito porque tenemos animación, quise hacerlo un poquito más, gracias. Nuestro objetivo principalmente es trabajar con organizaciones, ¿no?, en países en desarrollo, como bien mencioné, que nos permita mejorar las capacidades competitivas de las cadenas de valor, ¿no?, mejorar esas capacidades competitivas para entrar al mercado internacional. El mercado internacional no es fácil, no es sencillo, entonces hay que también prepararse un poco y sobre todo con las nuevas tendencias en el marco de la sostenibilidad que las vamos a ver ahora, hay que prepararse aún más. Ahora, todo esto del mercado internacional acelerando el desarrollo económico y ayudando siempre a conseguir los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas. Esto es fundamental, todo lo que venimos trabajando, lo trabajamos de la mano de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Vamos a arrancar rápidamente con un pantallazo del mercado interés que vendría a ser Europa en este estudio que les estoy trayendo. Vamos a ir rápido, el mercado europeo del chocolate se valoró aproximadamente en 53 mil millones de euros en el 2019 y eso que hubo una frenada con el problema del COVID-19, ¿correcto?, que afectó definitivamente, pero no solamente afectó la producción y la comercialización, sino afectó a las familias que están involucradas en la producción, ¿no? Entonces, se estimó que aproximadamente un 30% de las ganancias, ¿no?, se perdieron. La tasa de crecimiento media anual esperada, 2020-2024, es del 5%. Los países con mayor consumo de chocolate per cápita se encuentran en Europa, y lo vamos a ver, tengo unas cuantas gráficas que les estoy trayendo, aproximadamente se estima que son unos 5 kilogramos por cápita. Europa es el mayor productor de chocolate del mundo, chocolate, ojo. Aproximadamente, estos son básicamente estadísticas, 6.5 millones de toneladas de productos de chocolate para el 2018, por un valor de más de 17 mil millones de euros. Muchos me preguntan, ¿pero dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo? Ahorita lo vamos a ver. Europa tiene la mayor demanda industrial de cacao en grano del mundo. Europa cuenta con las mayores actividades de molienda de cacao del mundo, con un 37%, ¿ok?, estimado en el 2018-2019. 48% le corresponde a todos los demás que hacen molienda fuera de Europa, ¿correcto? Estos 37% equivale a 1.748 mil toneladas de cacao en grano. Por si acaso, para aquellos que estén interesados, esta presentación la van a tener los organizadores, así que pueden solicitarla, ¿correcto? Y lo menciono, ¿por qué? Porque tenemos en la misma presentación, yo les estoy dejando varios links, ¿de acuerdo?, en donde van a poder ir directamente a las fuentes, ¿ya?, y encontrar cierta información interesante. ¿De acuerdo? La demanda de cacao en el mercado europeo. En esta gráfica vemos Europa como principal mercado europeo, por eso les pongo ahí, ¿no?, la flecha y los ojos. Y por eso fue que decidimos hacer la orientación del mercado internacional a Europa. La cuota del mercado de los principales países productores, proveedores de cacao en grano a Europa. Aquí yo les pongo, no voy a ir por todos, ¿no?, lo pueden ver tranquilamente. El más importante es Costa de Marfil, ¿no?, seguido del comercio introeuropeo, Ghana, y luego vienen diferentes países, ahí lo pueden observar, y después viene Perú con el 1%. Y ahí les pongo esos ojos, así que dicen, ¿qué cosa? ¿Cómo es posible? Siendo un país tan rico, con tanta producción de cacao, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Dentro de esta demanda también vamos a ver, por ejemplo, qué mercados europeos ofrecen más oportunidades para el cacao, cuáles son los más interesantes. En primera lista tenemos a Holanda, ¿no? Entonces tenemos, en primer lugar, Holanda, es el que más oportunidades presenta. Tenemos Alemania, en el segundo puesto, y en tercer puesto tenemos Bélgica, después vienen los otros países como Francia, España, el Reino Unido, ¿cierto? Pero esos son los primeros tres, son los más fuertes que presentan las mayores oportunidades para el cacao. Entonces, eso hay que apuntarlo, hay que tenerlo, aquellos que no lo tienen mapeado, hay que apuntarlo y tenerlo ahí a la vista y buscar, porque parte de las recomendaciones que vamos a ver al final es esto, es estudio de mercado, es ver dónde están las mejores oportunidades para mi cacao. Ok, ahora sí vamos a pasar al tema de las tendencias en el mercado europeo. Vamos a ir una por una, no voy a hacer todas porque hay algunas que, bueno, son obvias, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir una por una para poder desarrollar un poquito más el tema y que me puedan entender a dónde está o a dónde se dirigen esas tendencias. Uno, un enfoque creciente en el origen del cacao y el chocolate. Vamos a ir de frente al número uno. ¿A qué se refiere? Y ahí les pongo, rapidito los menciono, chocolate premium mayor calidad, interés en los orígenes, punto, hay que darle check, características agroclimáticas de las zonas de producción, que tienen mucho que ver con la calidad del cacao. Historia de los productores y sus comunidades, eso es importantísimo, muy interesante, sobre todo para el mercado internacional, cuáles son los esfuerzos que hay detrás, ¿no? De las cooperativas, de las familias. Productos bean to bar son conocidos por sus productos de origen único, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí les dejo yo algunos ejemplos, ¿no? Este Utopic en España, Willis Cacao Reino Unido, Oriente en Países Bajos y Domori en Italia. La importancia del origen y la calidad en concursos del cacao, premios internacionales del cacao como el ICA, del programa Cacao de Excelencia COEX y el evento de Chocolate Origen que premian el sabor, la calidad y la diversidad de diferentes orígenes. Esto tenemos que tenerlo mapeado, también es importante y hacerle seguimientos. En cuanto al punto número dos, storytelling cada vez más importante en el mercado del cacao y el chocolate. Ok. Aquí vamos a hablar un poquito sobre, muchos me preguntarán, ¿qué cosa es el storytelling, Mayra? ¿No? Entonces yo les digo es, es contar una historia. ¿De acuerdo? Y esto ahorita vamos a pasar al punto dos, es contar la historia de dónde nace la idea, por qué, qué hay detrás, cuál es el trabajo, cuál es el impacto positivo que tenemos ahí. O sea, recuperar y contar en una historia bonita, no les digo que se vuelvan los más románticos del universo, pero sí plasmar esa pasión que los lleva a la producción o al proceso productivo, en donde vamos a ver el storytelling, siguiente, el storytelling ha sido catalogado como una de las principales tendencias en el mercado de alimentos del 2020. Eso, y no solamente lo estoy presentando acá, esto lo vengo trabajando con varias empresas en diferentes consultorías y modulares que estamos haciendo con ellos, también a través de la ITC, y enseñarles la importancia del storytelling. Uno dice, no, pero eso es muy absurdo. No, señores. Eso es lo que más jala en el mercado internacional. A la gente le gusta escuchar la historia de esa cooperativa, de ese cacao, de dónde viene, cuál es su origen, qué pasa, cuáles son las familias, cómo viven. Eso es lo que quiere saber la gente que va a adquirir, a comprar, ¿de acuerdo? Ejemplos de empresas exportadoras, ahí les dejo, no voy a entrar mucho al detalle de los ejemplos, lo dejo para que ustedes lo puedan leer porque tengo mucho más que contar. Y siempre, como verán, en la parte inferior les estoy dejando un link, son links referenciales en donde les dejo algo o un storytelling, en este caso, que sea fácil de ver cómo ha sido elaborado para que ustedes tengan una referencia, ¿correcto? El número 3 aumenta la demanda del chocolate en barra. Eso no hay mucho, mucho que decir, ¿no? El número 4, el comercio directo está cortando la cadena del cacao. Este punto si es interesante, le puedes dar siguiente, así vamos a ir de punto en punto, y ahora sí. Entonces, ¿qué cosa es lo que está sucediendo con el comercio directo, y por qué está cortando la cadena del cacao? Y esto es muy interesante. Existe un número creciente de relaciones comerciales directas en el mercado del cacao de especialidad, ¿ok? Estas relaciones son entre los productores y pequeños y medianos chocolateros. Y esto es interesantísimo, ¿no? Porque la línea tradicional iba de gran exportador, ¿no? A gran importador, punto. Y si no tenías las capacidades en volúmenes, ¿no? Tenías que asociarte con otros y otros y otros y así sucesivamente. Bueno, aquí lo que se busca es un cacao de especialidad, algo muy especial. Si yo tengo un cacao específico de una zona especial, con un nivel de calidad específico, ¿no? Entonces, tengo la capacidad también de presentarme, ¿correcto? Este, como asociación, obviamente, ¿no? Presentarme con aquellos pequeños y medianos chocolateros que estén interesados en ese cacao especial. Y esto es lo interesante, porque entonces empezamos a cortar esa cadena, ¿no? Este, sobre todo en el eslamón comercial, que es tan delicado. El comercio directo permite a los productores suministrar también productos de cacao semi-acabados y personalizados a los fabricantes de chocolate también. Ojo con eso, que es interesante aquellos que tienen productos derivados del cacao. Ejemplo de productores y cooperativas que abastecen directamente a los compradores son, por ejemplo, Cocoa Camil Tanzania, el Ceibo en Bolivia y el Grupo Conacado, República Dominicana. Ok, el 5. La salud y el bienestar influyen cada vez más en los consumidores de chocolate. Bueno, pero esta es una tendencia que la veíamos, sobre todo, y se volvió cada vez más fuerte, ¿no? Con el evento del 2020, ¿de acuerdo? Y es una tendencia, va en realidad, es generalizada para todo el sector alimenticio. La salud y el bienestar influyen cada vez más en los consumidores. Ustedes son consumidores, ¿no? Acá no estamos inventándonos nada. Ustedes son consumidores de muchas otras marcas. Entonces, ¿quién en el 2020 no se puso a pensar cuáles son los productos que mejoran el sistema inmunológico, que me vuelven más fuerte, etcétera, etcétera, ¿cierto? Así que ahí ya no vamos a ahondar mucho. Seis, reglamento de la Unión Europea sobre cadmio en vigor, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice el reglamento? Y ojo, en la parte inferior van a tener el link donde van a poder ir directamente al reglamento en donde se especifica el tema del cadmio, no solamente para el cacao, sino para diferentes productos, ¿ya? Dice, si los niveles de cadmio en los granos de cacao son demasiado altos, ¿de acuerdo? O sea, mayor a 0.8 partes por millón, los fabricantes de chocolate rechazarán el producto por completo o en el peor de los casos, si es permitido, mezclarán el cacao con otro cacao que tenga menor contenido de cadmio y así bajarle un poco el contenido. Pero eso es si es permitido. En principio, señores, hay que tener esto en consideración. Proporcionar a su comprador un análisis de laboratorio de los niveles de carne en sus granos. Aquí no estamos contando nada nuevo. Esto se mantiene, ¿no? Estos análisis son cuando se han solicitado y el análisis también puede ser laboral, puede ser realizado por el comprador solamente para simplemente verificar, ¿de acuerdo? Todas las partes interesadas de la industria, incluidos los importadores y los fabricantes de chocolate, están implementando acciones estrictas. Este es el tema cálgido, que ya están implementando acciones estrictas para cumplir con los nuevos niveles máximos de cadmio en los productos alimenticios. Ahí pueden ver ustedes el reglamento, ¿no? Al final, cuando soliciten, por favor, la presentación, todos los links se refieren al punto exacto que se está tratando en esa diapositiva. Ahí van a tener el reglamento completo, ¿de acuerdo? En el punto número 7 tenemos las multinacionales aumentan su influencia en el mercado mundial del cacao, por supuesto. Y se suman las multinacionales también a las exigencias que los gobiernos están estableciendo, como las regulaciones, por ejemplo, que acabamos de ver en el punto 6, la del cadmio. Entonces, aquí hay que tener también el cuidado, ¿no? Las regulaciones no están ahí como un saludo a la bandera, señores. Menos aún en los mercados como Europa. Menos aún, ¿no? Entonces, el punto 8 dice la sostenibilidad, esta es mi parte favorita, la sostenibilidad del cacao en un lugar destacado en la agenda internacional. Ya vimos la número 7 y ahora nos vamos a la número 8. Las tendencias en el mercado europeo. El punto 8, la sostenibilidad del cacao en un lugar destacado de la agenda internacional. Esto es fundamental. Se vieron tres puntos álgidos. Pobreza, caída del precio en el 2018, que involucró un 30% de ganancias de los productos de cacao en negativo. Pérdida. Trabajo infantil, 2.1 millones de niños trabajando en campos de cacao solo en costa de marfil y ganas. Se dan cuenta de lo que eso significa. Entonces, se vienen exigencias mucho, mucho mayores. Y eso hay que tenerlo nosotros en consideración. Cambio climático y las prácticas agrícolas insostenibles. La investigación ha demostrado que el área apta para la producción de cacao disminuirá significativamente en un futuro cercano debido al cambio climático. ¿Qué estamos haciendo como productores? ¿No? Y esto se amarra un poquito con lo que vamos a ver con el programa de alineamientos básicos para cacao sostenible, porque esto es interesante. ¿Qué hacemos como productores? ¿Cómo podemos apoyar como productores? Ok. Para terminar este punto 8, los problemas de sostenibilidad son apremiantes tanto para los productores, ¿ven? Como para los compradores. Y seguirán siendo uno de los principales temas de la agenda internacional, por supuesto. Dale para que me tache 7, 8 y 9, dice los programas de sostenibilidad se vuelven algo común en el sector privado. Ahora estamos entrando con la sostenibilidad en el sector privado. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Plataformas nacionales. Ojo con esto, hay que tenerlo en consideración, hay que buscar información. Algunos países europeos también han establecido objetivos de sostenibilidad dirigidos a su industria de chocolate y confitería. Las empresas adoptan cada vez más sus prácticas para contribuir a estos objetivos como la aprobación de esquemas de certificación. Ahí les dejo cuatro casos. Plataforma suiza para el cacao sostenible, suisco. Iniciativa alemana sobre cacao sostenible, gisco. Iniciativa holandesa para el cacao sostenible, disco. Todos son hijos, se quedan claros, ¿no? Y billón chocolate. ¿Ok? Dentro de los programas de sostenibilidad empresarial que podemos ver que se están poniendo bastante fuertes, es Nestlé y el plan del cacao de Nestlé, Mars, cacao para generaciones, Mondelez, Cocoa Life, Lind & Sprungling, programa de agricultura, Barry Kalebutt, Forever Chocolate y Cargill, Cocoa Promise. Ahí podemos ver nosotros, ¿no? En qué consisten sus programas de sostenibilidad con respecto a el producto cacao. Podemos ver que ellos mismos están poniendo la camiseta de la sostenibilidad y han asumido compromisos muy importantes que tenemos que tenerlo claro. Porque si todavía no estamos en el barco de la sostenibilidad, vamos a tener problemas en un futuro. Ahora sí, vamos a pasar a los requisitos de acceso al mercado nicho europeo. Por favor, si me pueden ir avisando, en algún momento perdí la cuenta de mis minutos, ¿ya? Este, requisitos, calidad, requerimientos de calidad, ahí les estoy dejando, no voy a entrar porque eso me quitaría mucho tiempo, ¿no? A todos los requerimientos de calidad específicos, pero la guía de calidad de la industria europea para los granos de cacao está en ese link, facilito, ¿ya? Certificaciones de inocuidad de alimentos, como por ejemplo en la Global Gap, que tiene una forma especial para frutas, hortalizas y productos derivados de ellas, incluido el cacao. Hay que ver, hay que buscar la información, hay que empoderarnos de la información. Lo peor que podemos hacer es quedarnos sentados esperando. Con respecto a la implementación de un SMC, todo el mundo me pregunta, pero Mayra, ¿por qué siempre tienden a poner los acrónimos? Nos encantan los profesionales, después inventar los acrónimos. Entonces, ¿qué significa SMC? Supply Management Chain, que es la gestión de la cadena de suministro, ¿de acuerdo? Entonces, con respecto a la implementación de una gestión de cadena de suministro, es importante tener en consideración que un sistema basado en el análisis de peligros y puntos como el HACCP, y puntos críticos de control, aquellos que ya han trabajado HACCP ya están en el camino y estamos bien, ¿no? Porque ese HACCP es a menudo el estándar mínimo requerido a nivel de almacenamiento y manipulación de granos de cacao, ¿correcto? ¿Cuáles son los requisitos para los mercados especializados que mencioné hace un momento, ¿no? Básicamente certificaciones de la sostenibilidad. ¿Qué significan mercados especializados? Que busca un producto en específico, ¿de acuerdo? Y si estamos hablando del cacao sostenible versus cacao convencional, un mercado especializado podría ser aquel nicho que se enfoca principalmente en aquel cacao que viene, ¿no? O que proviene de una fuente sostenible. Tenemos, por ejemplo, la certificación orgánica, esa, muchos la conocen y es una de las que nosotros venimos trabajando justamente en el programa de alineamientos básicos para cacao sostenible. Y ahí les pongo algunos ejemplos, pero básicamente lo que se busca es, además del logotipo orgánico de la Unión Europea, ¿no? La mayoría de los países europeos también tienen sus propios estándares y etiquetas orgánicos voluntarios. ¿Dónde los encontramos? Investigación de mercados, señores. En todo lo que tenga que ver acceso a los mercados, vamos a poder encontrar por países, ¿no? Si hay algún estándar o alguna etiqueta específica que nos están pidiendo y que sea de manera voluntaria. Ahí les dejo yo algunos ejemplos, no voy a ir, este, porque estoy más preocupada por los minutos que cualquier otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, les dejo ahí al exportar cacao orgánico, asegúrese, esto es una recomendación, asegúrese de etiquetar sus lotes de cacao con el nombre del organismo de control y el número de la certificación. Las etiquetas de los granos de cacao deben estar escritas en inglés, no lo olviden. Ahí nomás van a encontrar ustedes algunas, este, recomendaciones. Certificación comercio justo antes de participar. Y esto es un tema delicado porque muchos me preguntan, ¿orgánica comercio justo? No sé, estoy, ¿no? El comercio justo es una certificación muy completa y muy compleja a la vez. Si no tengo las capacidades, ¿de acuerdo? Ya sea económicas, de personal, qué sé yo, entonces de repente buscar una opción, ¿no? Y prepararme para comercio justo. Entonces, ¿qué les pongo yo aquí? Participar en un programa de certificación de comercio justo, asegúrese de verificar, número uno, en consulta con su comprador potencial, les dejo ahí por si acaso, que esta etiqueta tenga una demanda suficiente en el mercado objetivo y que será beneficiosa. Hay que medir el beneficio costo de esta certificación para la organización, ya sea una asociación, una cooperativa, para su producto en términos de costos. ¿Vale la pena ahorita o puedo pasar a través de otra y me voy preparando para esa certificación? Además de la certificación, la transparencia de la cadena de suministro es un activo de segmento de especialidad. En pocas palabras, lo que conocemos todos como la trazabilidad y lo que se viene que empezamos fuerte con el término blockchain, ¿no? Entonces, ¿en qué se basan? Se basan en saber quién le compra qué a quién, ¿de acuerdo? Y aquí es donde empiezo, ya hemos visto el mercado, qué está pasando. Ojo, ojo, las tendencias del mercado no son exclusivas de ahorita por todo lo que nos ha pasado a partir del 2020. No, vienen, vienen desarrollándose. Esto del cacao tiene, vamos, tiene años, tiene décadas, ¿correcto? Entonces, ¿en qué pasa, no? En Perú. Hace unos años se hace una evaluación de la situación y se trae la idea, ¿no? Al Perú, de implementar el programa Alineamientos Básicos para Cacao Sostenible en diferentes regiones, ¿ya? Ahí les pongo yo, ya pasamos, 2020, 2021, son tres años, cuatro años, desde los primeros indicios y diseño del programa, ¿no? Y de los lineamientos básicos. ¿En qué consiste el programa? Entonces, ¿qué pasa? El gran interés del mercado internacional se enfoca en el cacao peruano. Entonces, ponen sus ojos, ¿no? En el Perú. Esto nos lleva, ¿no? Este, a hacer una, o a hacer una mejora de un programa que ya teníamos como ITC en Colombia y que venía dando excelentes resultados. Entonces, lo trajimos al Perú y lo trabajamos, lo presentamos y los trabajamos a nivel gubernamental en las diferentes organizaciones y finalmente diseñamos para la realidad peruana, para la realidad del productor peruano, ¿de acuerdo? Tomando en consideración las diferentes certificaciones relacionadas con la producción de cacao y lo que buscamos era de esas certificaciones sacar estos lineamientos básicos, que son requisitos fundamentales, ¿de acuerdo? Y que están diseñados principalmente, o enfocados, perdón, no diseñados, están enfocados en la realidad del pequeño productor. Ojo con esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca reforzar en las buenas prácticas de sostenibilidad en los pequeños productores, en base a estos lineamientos básicos para cacao sostenible, que tenemos uno para comercio justo, uno para todo lo que es medio ambiente, calidad y ética, y el otro que tiene que ver con comercio justo y orgánica, ¿de acuerdo? Entonces, el LBCS le permite al productor adaptarse de una forma más sencilla y más relacionada con su realidad de pequeño productor. Ojo, porque no es lo mismo un pequeño productor que un mediano y uno grande. Sus capacidades son diferentes, ¿por qué? Porque tenemos que ver el tema del tiempo, capacidad de tiempo, capacidad humana y capacidad financiera, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los objetivos del programa? Número uno, facilitar el éxito exportador. Primero me ordeno, primero entro en las buenas prácticas, entiendo lo que significa la implementación de las prácticas de sostenibilidad en mis actividades productivas, ¿no? Las llevo a cabo, aprendo a utilizar las herramientas de sostenibilidad, ¿no? del programa y las aplico. Dos, poner a disposición la plataforma, el mapa de sostenibilidad como mecanismo de empoderamiento. ¿Qué significa? El mapa de sostenibilidad es una plataforma, es una plataforma en donde toda la comunidad de sostenibilidad que participa de los diferentes programas a través del ITC, Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio y todas las organizaciones, todas las organizaciones, sector privado, público, que forman parte de esta comunidad se encuentran aquí en el mapa de sostenibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, formar, hacer dentro de este, de esta plataforma un espacio específico para el programa Alineamiento Básico para Cacao Sostenible, ya se los mostré en la foto anterior, y obviamente convertir ese espacio en una vitrina comercial. Siguiente, por favor. Entre los beneficios que podemos tener dentro del programa, apertura de la página, ya está, presencia en los mercados internacionales nuevos, o reforzar y refinanciar los mercados en cartera, a través de la participación de este programa, ¿no? Todas las, y ahora lo voy a explicar un poquito mejor, pero todos los participantes tienen un link de un perfil, ¿no? Que forman parte de este programa, y este programa a través de las redes de este, el ITC, lo hemos venido presentando ya a diferentes eventos, diferentes, este, organizaciones, sector privado, etcétera, etcétera. Aprovechar las tendencias en los mercados internacionales, obviamente se las traemos constantemente, organizar los esfuerzos y actividades en temas de sostenibilidad, esto es fundamental, las herramientas sostenibles, reforzar la credibilidad de las cooperativas y las asociaciones en temas de sostenibilidad y la implementación de estos sellos, respaldo de la plataforma para imágenes, para la imagen de la cooperativa y de la asociación, claro, porque hay todo un trabajo, el ITC no nació ayer, el ITC nació hace años y venimos trabajando a nivel de nueve países en desarrollo. Asesoramiento en el uso de las herramientas comerciales, siguiente. Y aquí viene el tema. Nosotros le traemos, mediante el programa, herramientas sostenibles y comerciales. Una vitrina comercial para los miembros del programa. La plataforma, y acá les traigo el ejemplo en una gráfica, la plataforma del programa es la vitrina, ¿de acuerdo? Existe en este espacio virtual que es el mapa de sostenibilidad y que está rodeada constantemente de actores que forman parte de la comunidad de sostenibilidad. Entonces, de un lado, le da siguiente, por favor, de un lado tenemos la oferta de producto peruano, en este caso cacao. Y del otro lado tenemos todos los socios estratégicos, socios estratégicos en general, ¿de acuerdo? Una más puedes darle. Socios estratégicos en general. ¿Qué es lo que hacen? Ahí tenemos socios potenciales, socios comerciales, tenemos organizaciones de apoyo a las cadenas de valor, tenemos, este, tailing y retailing, mayoristas y minoristas, tenemos productores como tal, hay una variedad, hay expertos, consultores, hay una gran variedad de actores que son, que corresponden al grupo de los socios estratégicos, y estos están constantemente viendo qué cosa está pasando. Entonces, queremos llevar más aún esta vitrina comercial, ¿no? Que lo que va a hacer es conectar, ¿no? Acercar este mercado, la oferta al mercado internacional. Ese es el objetivo, finalmente. Entonces, nosotros trabajamos a través de una herramienta especializada, ¿no? Número uno, porque es importante que todos los actores de la cadena comprendan mejor el panorama y las iniciativas de sostenibilidad. O sea, ¿qué implica implementar una iniciativa de sostenibilidad? Y adicionalmente, obvio, ¿no? Logren la conexión con socios comerciales. Este es el eslabón que es más álgido en la parte que he visto por experiencia. Claro que viene toda la parte del trabajo técnico y todo eso, pero finalmente hacen todas las labores y la parte comercial es la que todavía ahí medio que coge un poco, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el planteamiento del programa? Siguiente, por favor. Nosotros tenemos dos niveles. Las herramientas de sostenibilidad y las herramientas comerciales. Entonces, las herramientas de sostenibilidad, trabajamos el mapa de estándares de específicamente el programa, es la herramienta de alineamientos básicos para cacao sostenible, que hemos empezado con orgánica. ¿De acuerdo? Porque mencioné tres sellos, hemos empezado ahora con orgánica. Y el mapa de sostenibilidad, que es la plataforma donde tenemos. Lo que viene en adelante, ¿no? Porque ya estamos en el proceso. Ahora les voy a mostrar en qué parte realmente. Pero lo que viene en adelante son las herramientas comerciales. Enseñar a utilizarles el mapa de sostenibilidad como el lugar donde la comunidad de sostenibilidad se encuentra y aprender a hacer conexiones, ¿no? Conectarme con uno, con otro, etcétera, etcétera. Y las herramientas comerciales, que es el mapa comercial y el mapa del potencial exportador, que me van a enseñar a mí a hacer investigación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el programa? Lo que buscamos con el programa es empoderar a las cooperativas, ¿de acuerdo? Justamente en el uso de estas herramientas, en aprender a usar las herramientas de sostenibilidad y en aprender a usar las herramientas comerciales para hacer investigación de mercado, para poder ver qué está pasando con los mercados, cuál es la fluctuación, cómo se diversifican los mercados o los productos de cacao, ¿correcto? Entonces, aquí, esta es la página web. Ahí les dejé también el link para que puedan entrar. Van a poder ver toda la información con respecto a los tres lineamientos básicos para cacao sostenible, ya sea para comercio justo, orgánica y calidad, ¿de acuerdo? Toda la información, qué es la herramienta, por qué se creó, cuáles son los beneficios, todo eso está en la página web que van a poder visitar. El piloto del programa, y aquí sí, necesito que estén conmigo porque aquí tenemos una animación que no quiero que se pase. Entonces, vamos a darle un link, un sí, un siguiente, por favor. Número uno, se realizó la selección de la entidad ejecutora, una selección por concurso. Ojo, acuérdense que mencioné desde el principio que esto se trabajó con las diferentes organizaciones gubernamentales, a través de ello. Entonces, se seleccionó por concurso aquí y por ámbito de acción, y aquí ganó cierre y salva exportadora. Siguiente, por favor. El mapeo de cooperativas, una vez que trabajamos y ya tuvimos la entidad ejecutora, porque es a través de Sierra que nosotros llegamos a las comunidades, nosotros le enseñamos a Sierra y Selva a utilizar las herramientas, y a través de sus técnicos y a través de sus oficinas, nosotros llegamos a las cooperativas y les enseñamos a las cooperativas a utilizar las herramientas para que ellos puedan trabajar con sus productores, ¿correcto? Siguiente, por favor. Mapeo de las cooperativas a través de Sierra y Selva, se hizo la identificación, nuevamente se les hizo un diagnóstico, ¿no? Y se le aperturaron sus respectivas cuentas dentro del programa, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Una vez que trabajamos esto con las cooperativas, empezamos el mapeo de pequeños productores. Como estamos empezando con lineamientos básicos de cacao sostenible orgánico, teníamos que trabajar con las cooperativas y son ellas las que tienen que definir cuáles son los productores con los que quieren trabajar el lineamiento básico para cacao sostenible, para que el cacao que no se trabaja bajo una certificación como tal, ¿no? si esté trabajado dentro de las buenas prácticas de sostenibilidad, con, obviamente, o bajo los criterios que el lineamiento básico para cacao sostenible define. Y ese cacao pasaría de ser convencional a ser un cacao trabajado dentro de las buenas prácticas de sostenibilidad. No significa, y esto quiero aclararlo, que este lineamiento básico reemplaza a la certificación orgánica. No, no reemplaza ninguna certificación. Lo único que hace es ayuda al productor a llevar sus actividades dentro de las buenas prácticas de sostenibilidad y lo que buscamos es que este lineamiento básico para cacao sostenible también sea reconocido en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso de verificación que hay que llevarlo a cabo con los productores para garantizar que efectivamente ellos están cumpliendo con las buenas prácticas de sostenibilidad. Siguiente, por favor. Entonces, en el mapeo de los pequeños productores es identificar, de acuerdo, número uno, y número dos, la implementación de la base de datos. Entonces, el programa lo que busca es llevar una herramienta mucho más sencilla, simplificada, al productor para que el productor pueda trabajar en base a esa herramienta de sostenibilidad y medir su diagnóstico, su situación frente a ese lineamiento básico. Y preparar con los equipos de la cooperativa los planes de acción que lo que van a hacer es resumir las acciones correctivas que el productor tiene que desarrollar, pero a la medida del productor. Ojo, por eso es que se trabaja con los productores y con las cooperativas. De acuerdo, diagnóstico de pequeños productores, aquí viene el diagnóstico que se viene realizando. Siguiente, por favor. Y finalmente, con el diagnóstico que se hace con los productores, ¿no?, a través de la herramienta LBCS orgánica, se desarrolla, o sea, se identifica la situación y luego se desarrollan los planes de acción para pequeños productores por cooperativa. Ojo, ¿no?, y con esto identificamos y trabajamos en el manejo de las brechas, ¿no?, de esas acciones correctivas, cómo hay que desarrollarlas, para cuándo hay que tenerlas listas, casi como si fuera llevarlos hacia una certificación, pero de una forma mucho más simplificada, ¿correcto? Y finalmente, estamos nosotros ahorita en este proceso del diagnóstico y los planes de acción, conforme vamos avanzando los diagnósticos por cooperativas, ¿no?, se van desarrollando los planes de acción que ya los tienen, ahorita vamos a ver un resumen rapidito, que ya los tienen, ¿no?, las cooperativas y que ya las vienen trabajando con sus productores. Finalmente, siguiente, por favor, finalmente tenemos la verificación del cumplimiento que se realizará con consultores especializados en orgánica y en el lineamiento básico para cacao sostenible y en, este, finalmente aquellos que aprueben esa verificación, que es como una auditoría, se les otorgará en sesión de uso el sello de lineamientos básicos para cacao sostenible orgánica, así que este, este sellito puede ser utilizado a través de la cooperativa para esos lotes, ¿se acuerdan que les mencionaba que los lotes tienen que estar bien etiquetados, con de dónde viene, cómo viene, cuáles son, la, 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 exacto, ese sellito, ¿no?, les va a ayudar a ustedes, a las cooperativas, a informar que ese cacao no es convencional, que ya viene trabajándose bajo las buenas prácticas de sostenibilidad, no llega a ser certificación orgánica como tal todavía. Entonces, cooperativas mapeadas dentro del programa, ocho regiones, este es el resumen, tenemos ocho regiones del país, 24 cooperativas, más de 3.200 pequeños productores que las conforman. Dentro del programa LBCS ya tenemos diagnosticadas nueve cooperativas, 497 pequeños productores y en aumento, porque todavía siguen, o sea, estos diagnósticos hay que estar yendo, entonces a veces se complica con algunas, este, con algunas cooperativas, ¿por qué? Porque hay dificultad para llegar, de repente hay dificultad en el idioma, de repente, entonces hay dificultades y retos que hay que superar a través de, este, del proceso, ¿de acuerdo? Pero hasta la fecha tenemos nueve cooperativas diagnosticadas, 497 pequeños productores trabajando activamente en lineamiento básico para Cacao Sostenible, Orgánica Perú, y ya tenemos desarrollados siete planes de acción que están en marcha. Este es un resumen, ¿de acuerdo? Son ocho regiones, son las cooperativas por cada región, cuál es el total de los productores, no todos los productores tienen que formar parte del lineamiento básico, hay cooperativas que ya tienen productores trabajando con la certificación orgánica, esos productores obviamente vienen cumpliendo, este, el lineamiento básico, ¿no? Los requerimientos fundamentales de Orgánica lo vienen desarrollando hace bastante tiempo. Pero sí, hay cooperativas que tienen grupos de productores que no trabajan orgánica, con los que sí se estableció trabajar. Ahora, hay cooperativas que todos sus productores trabajan orgánica y han querido sumarse igual al programa de lineamientos básicos y lo han utilizado para monitoreo. Y se han encontrado, en el monitoreo y la supervisión, se han encontrado que algunos productores se están flaqueando un poquito, entonces también hay mano dura, sirve también para verificar, las mismas cooperativas lo pueden utilizar como herramienta, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos nueve cooperativas diagnosticadas, una cooperativa que es completa, que al final decidió salir del programa, tenemos una cooperativa que todos sus productores tienen orgánica y trabajan bastante bien, han hecho su simulación, entonces no necesitan un plan de acción, ¿correcto? Y aquellas que tienen productores, están mapeados ahí en número, son los que se están trabajando los planes de acción con las acciones correctivas, diseñadas específicamente para esos productores, porque hay que tener en consideración que cada región también tiene su realidad diferente, ¿cierto? Ok, recomendaciones, y esto rapidito nomás porque creo que ya me estoy pasando de la hora, chocolate de mayor calidad e interés en sus orígenes, por favor, apunten estas recomendaciones, son muy importantes, conozca y mantenga la genética de sus árboles de cacao, que distinguen su perfil de sabor único, ese mapeo tienen que tenerlo, conéctese con proyectos de investigación existentes en su región, relacionados con el mapeo de germoplasma de cacao, y la conservación de la biodiversidad, hay que mapear por región, qué programas hay, explore la posibilidad de agregar valor a su producto designado, designando los orígenes de diferentes tipos de cacao que son específicos de su área o de su finca, cacao de finca única, por ejemplo, esto hará que su producto sea más atractivo para compradores especializados, explore las posibilidades de obtener indicaciones geográficas legalmente protegidas para estas variedades, hay programas del gobierno que trabajan esto, hay que verificar, tocar puertas, llamar, ver, buscar, toda esta información, dicho sea de paso, puede formar parte de lo que dice abajo el storytelling, y ahí les estoy dejando otro link con otro caso de un storytelling que se relaciona con el producto, que les puede ayudar a tener una idea hacia dónde va dirigido, todas las cooperativas, y esto se los digo yo, lo trabajo todo el tiempo con las empresas, todas las cooperativas deberían trabajar sus storytellings, es importante para presentarse en el mercado internacional, y estos storytelling los pueden poner dentro de la plataforma, las cooperativas en su perfil, ¿de acuerdo? Tienen la opción de poner videos, fotos, logos, fotos de los productos, etcétera, etcétera. Comercio directo, mercados nichos, esto es fundamental, sobre todo si tengo un cacao especial, ¿no? Encuentre compradores que coincidan con su ética empresarial y sus capacidades de exportación, en términos de calidad, volumen y certificaciones, eso es obvio. En su mercado objetivo, consulte los sitios web de los grandes y pequeños fabricantes de chocolate, importadores y procesadores de cacao. Los sitios web de su empresa proporcionarán información inicial sobre dónde compran su cacao y qué tipo de cacao utiliza, por eso es importante formar parte también de programas, estos programas como por ejemplo, alineamiento básico para cacao sostenible, tengo una plataforma y se trabaja directamente con una comunidad de sostenibilidad. Mira, más especializado no puede ser, ¿de acuerdo? Mercados especializados, dicho sea. Investigar los estándares de sostenibilidad existentes establecidos por los compradores y otras partes interesadas en el mercado europeo, acercándose a los gerentes de supermercados, importadores de cacao y especialistas del sector. Compruebe si puede adherirse a las directrices, perdón, establecidas por estos estándares. Pueden ser un buen punto de partida si desea suministrar cacao en grano a estas empresas. Esto es importante e interesante, ¿no? Solamente hay que saber dónde buscarlos. Ahí están pues las herramientas comerciales, señores. Programas especializados, identificar programas que apoyen y promuevan los diferentes actores de la cadena de valor, sumarse a los programas que más se adapten a sus necesidades y generar sinergias con otros programas a modo de complementar las tareas. El mismo programa de alineamientos básicos, estamos tratando de generar sinergias con otros programas que vienen trabajando con los cacauteros para ver de qué manera podemos generar ahí, ¿no? O complementar acciones, sobre todo en la parte comercial. Siguiente, por favor. Ahí les dejo el link, ¿de acuerdo? De la página web donde van a encontrar el programa. sustainabilitymap.org es simplemente la herramienta donde nosotros vamos a tener, obviamente, si formamos parte de la comunidad, vamos a tener que abrir una cuenta, vamos a tener que llenar un perfil y vamos a figurar dentro de esta comunidad de sostenibilidad. Y el segundo link es el que va directamente al programa y donde vamos a encontrar toda la información correspondiente al programa ahí. Mayra, sin duda alguna, tema sumamente interesante. Del tiempo nos hemos pasado un poquito, pero sin duda que vale la pena. Y realmente, como tú bien dices, el cacao sostenible realmente es una estrategia de negocio que hay que saberla manejar, que hay que saberla aprovechar y sobre todo en estos tiempos hay que saberla dirigir con estrategia a mediano y largo plazo. De verdad queremos agradecerte mucho desde Cierre y Cielo Exportadora por haber participado con nosotros. Y sin duda te comprometemos para un próximo evento, ya que este tema tiene todavía por largo que conversar. Mayra, tengas un súper día. Te agradezco por haber estado con nosotros. Gracias, Pablo. Gracias a todos también. Gracias. Ahora queremos presentar nuestra segunda ponencia, que es el cacao fino y de aroma en el mercado europeo. Quiero recalcar y agradecer a nuestro ponente, quien es Gustavo Ferro, consultor experto en proyectos de comercio internacional y desarrollo inclusivo de café y cacao. Actualmente, él brinda asistencia técnica a empresas y organizaciones no gubernamentales involucradas en la cadena de valor agregado. Agregado del café, del cacao y también de ingredientes naturales. Quiero mencionar que en la agenda ocupada y complicada de Gustavo, él ha tenido la gentileza de grabar su presentación desde el Ecuador. Entonces tendremos su presentación grabada, eso quiero recalcar, desde el Ecuador. Entonces le doy la bienvenida a Gustavo Ferro. Adelante, Gustavo. Hola, buenos días. Buenas tardes. Me llamo Gustavo Ferro, soy panelista para esta sesión de sostenibilidad y competitividad de la cadena de cacao. Y es un gusto presentar en el foro virtual de cacao, organizado por Cereza o Exportadora. Muchas gracias por la invitación. Infelizmente no pude estar de manera presencial, en vivo. Estoy en misión en este momento, así que no pude atender al foro. Pero es un gusto dejar esta grabación para contarles un poco más sobre tendencias y desarrollos de mercado europeo para cacao. Así que, de nuevo, muchas gracias por la oportunidad de compartir. Soy Gustavo Ferro, como mencioné anteriormente. Estoy ubicado normalmente en los Países Bajos, pero en este momento estoy en misión en Ecuador. Tengo 14 años de experiencia en proyectos de comercio exterior y desarrollo inclusivo. Y uno de los sectores en los cuales trabajo, y tengo bastante experiencia, es el cacao. Estoy autor de algunos estudios sobre cacao. Y ya participé en varios proyectos en el mercado de cacao, en el sector cacaotero. Y trabajo actualmente también como experto para el German Import Promotion Desk en ese sector. Y en otras experiencias también trabajé en proyectos de USDA, de CIPO, con Perú, con Swiss Contact y con CBI. Y varias otras organizaciones en ese sector. Y claro, el año pasado, este año, estamos hablando mucho también sobre este impacto del COVID. Así que organizé diferentes webinars sobre este tema. Voy a compartir un poco sobre tendencias generales del mercado europeo que pueda contribuir para el debate de ustedes en este foro. Bueno, la primera tendencia que me gustaría enfatizar acá es la tendencia de la premioización del mercado europeo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir un aumento del consumo de chocolates de alta calidad. El mercado europeo y los consumidores europeos aumentaron su consumo de chocolates de alta calidad. Y eso quiere decir que la demanda por ingredientes de más alta calidad, ingredientes auténticos, el cacao especial, está en demanda. Para producir un chocolate fino, para producir un chocolate especial, el cacao especial es necesario. Y vemos que este aumento del consumo de chocolates finos también llevó a un aumento también de premios, ferias, eventos promocionales que están conectados a la celebración, la verdad, de este cacao especial. Vemos que hubo un aumento de premios como International Chocolate Awards, que son premios que eligen los chocolates más especiales de diferentes regiones en Europa y del mundo. Vemos que el Salón de Chocolat en París también tiene un énfasis bastante importante en los cacao especiales, en chocolates finos. Y premios como Coco of Excellence también son premios que manifiestan esta celebración para los cacao especiales. Vemos en esta premioización del mercado europeo que el mercado de cacao y chocolate está siguiendo, está acompañando las tendencias que vimos en cafés especiales en el pasado. Eso es interesante porque vemos que temas como el enfoque en el origen de cacao es algo que también vimos en el pasado y vemos todavía en el mercado de cafés especiales. Vemos que hay una tendencia que el mercado de cacao especial, el mercado de cacao en general, está acompañando estas tendencias generales, estos movimientos, estas olas del mercado de cafés. Vemos que conceptos como Origen Único, Chocolates Binto Bar, Chocolates Chuito Bar, son conceptos que están siendo adoptados más y más por la industria de chocolate y de cacao. Esto porque los consumidores quieren mucho más tener una conexión directa con el origen del cacao, quieren conocer mucho más sobre cómo se produce el cacao y quieren que su producto sea trazable, o sea, que puedan conocer de dónde viene la materia prima, cómo se produce, quién produce. Esa es una idea de terroir, es una expresión en francés para manifestar este tipo de especificación de dónde viene la materia prima, en este caso el cacao. Vemos también que eso lleva a que la industria se adapte. Vemos que hubo un aumento de comercio directo entre chocolateros, entre la industria y el productor, y eso lleva a una transferencia de conocimiento también entre los diferentes eslabones de la cadena. Y vemos que, bueno, aunque el comercio directo sea súper importante, esté en aumento, los importadores aún tienen un papel bastante importante en hacer la parte logística y en servir la cadena para conectar el origen y sus usuarios finales, ¿no? Los chocolateros, los fabricantes de otros productos que utilizan el cacao como ingrediente básico. Algo importante que vemos creciendo también en el mercado europeo es un interés por tener productos auténticos. Por ejemplo, productos que tengan una historia y un contexto especial de sus productores, sus comunidades productoras, con proyectos ecológicos y sociales, y claro, de variedades únicas, con protocolos de post cosecha que sean únicos y adaptados para el producto como tal. La autenticidad, por cierto, está conectada también a la idea de sostenibilidad, porque el consumidor quiere conocer cada detalle del impacto de su consumo, el impacto social, el impacto ecológico de su consumo. Aunque el mercado de chocolates finos, cacao especiales, sea un mercado en crecimiento, vimos que durante la pandemia, la crisis de COVID, hubo un efecto importante, ¿no?, en el mercado de chocolates finos y cacao especiales. Hubo un estudio de Fine Cacao and Chocolate Institute que manifestó este impacto el año pasado. Vimos que 91% de los chocolateros que están en la industria de chocolates finos vieron una disminución de demanda en sus ventas, ¿no?, la demanda y, por consecuencia, en sus ventas de chocolates finos. Y eso también, claro, afectó toda la cadena, afectó a los productores, exportadores de cacao especiales. Pero una buena noticia porque muchos de esos actores de la industria de chocolates finos también migraron al marketing digital. O sea, se adaptaron muy bien a vender sus productos, en adaptar sus ventas a un formato digital. Y, de cierta manera, también superaron esta fase de crisis que significó la pandemia de COVID-19. Por la parte de los productores y exportadores de cacao especiales, también hubo un efecto bastante importante de la pandemia. 80% de los encuestados por FSCI esperaban una caída de por lo menos 20% de sus ventas. Y vieron en su cadena un impacto importante de la pandemia. Los principales impactos, claro, están relacionados a las ventas de sus productos, a la demanda, a la caída de la demanda, al flujo de fondos que tenían, interrupciones en la cadena, por ejemplo, en diferentes regiones de sus países. Y, claro, que los eventos cancelados como Chocoa, Salón de Chocolat, también afectaron a los productores porque era una oportunidad que tenían para exponer y para vender sus productos. Y, claro, que la industria también se afectó en términos de comunicación entre la industria y sus productores. Y, claro, auditorías y todo eso también fue bastante afectada por el tema del COVID. Acá es un ejemplo de una de las tiendas en los Países Bajos que adaptaron sus ventas en el formato digital. Vemos acá un kit de cata de chocolates. Y vemos que la industria se adapta de manera muy rápida y de manera muy interesante. Y de manera que les transforma, les deja más resilientes a este tipo de crisis. Y vemos que fue el caso también del mercado de chocolates. Y, claro, que el mercado se afectó bastante porque las tiendas especiales donde se vende este tipo de chocolates quedaron cerradas por muchos meses, ¿no? Acá en Europa, o en Europa, no estoy en Europa en este momento. Y eso afectó también el flujo de los chocolateros B2B y otros actores de la industria de chocolates juntos. Como tendencia general del mercado, vemos una consolidación bien importante en el mercado de chocolates. Vemos que multinacionales grandes están conquistando el mercado bastante. Y mercados que antes eran mercados dominados por marcas premium, marcas bastante especializadas. Vemos que gigantes de mercado están lanzando líneas de chocolate premium para adaptarse a las tendencias de mercado. Por ejemplo, productos con certificación, con un empaque especial, con uso de términos que denotan calidad o autenticidad. Por ejemplo, origen único, chocolates B2B y todo eso es algo que las grandes multinacionales empezaron a hacer. Vemos también que el mercado se consolida de manera que las multinacionales están comprando, están trabajando en la adquisición de marcas activas en el mercado de chocolates especiales. Por ejemplo, vimos el caso de la compra de la empresa Bell West Bank por la multinacional Cargill. Y vemos también que hubo lanzamiento de 20 degrees, que es un importador de cacao especiales, pero que pertenece a Holanda. Una gran multinacional también. Entonces vemos que las multinacionales están conquistando más espacio en este mercado, poco a poco. Un otro tema de consolidación del mercado que es bastante interesante es el tema de marcas blancas. Vemos que los principales supermercados en Europa, como los supermercados en Holanda, en Suiza, etc., que son los ejemplos que vemos acá, están adaptando sus líneas a las tendencias del mercado de chocolates finos también. Están lanzando líneas premium, con certificación orgánica, comercio justo y también con términos usando origen único a precios bastante accesibles. O sea, están ofreciendo productos bastante premium a precios accesibles a los consumidores. Y vemos que este tipo de chocolates con marcas blancas, marcas de supermercados, básicamente están ocupando espacios bastante importantes en el mercado que antes era dominado por diferentes marcas de chocolates. Y eso está relacionado a la aceptación del consumidor en consumir marcas de supermercados, por ejemplo. Y eso llevó a los supermercados que se adaptaron a diferentes segmentos de consumidores. Bueno, cuando miramos este mapa de Europa, vemos que el mercado de porcentaje, la participación del mercado de marcas blancas en Europa varía bastante. Eso no son datos específicos de chocolates, pero nos dan una idea bastante interesante de dónde está la concentración de marcas blancas en Europa. Vemos que países como Suiza, España y el Reino Unido, por ejemplo, son países donde marcas blancas son bastante importantes, son parte bastante importante del consumo de los compradores, de los consumidores. Y eso está bastante conectado, por ejemplo, a aspectos culturales, no aptos de consumo y también de la estructura del mercado minorista. Vemos que en Suiza, por ejemplo, dos grandes cadenas de supermercados dominan el mercado, así que los consumidores están bien acostumbrados y hay bastante lealtad en consumir los productos ofrecidos por marcas blancas. Y, bueno, vemos que hay fabricantes en Europa que están especializados en la compra de cacao y producción de chocolates para supermercados. Y hubo un crecimiento bastante importante del error de papel de estos fabricantes durante la pandemia, pero también del consumo de marcas blancas de chocolate. Bueno, como mencioné anteriormente, hubo una concentración durante la pandemia en el consumo de chocolates a través de supermercados. Eso, bueno, por dos lados. Uno es por la crisis económica, ¿no? Por el hecho de que supermercados ofrecen precios bastante accesibles, pero también por el hecho de que durante algunos meses de la pandemia las tiendas especiales que venden los chocolates más especiales quedaron cerradas. Y, como mencioné, bueno, los supermercados ofrecen, tienen un precio referencial más bajo que esas tiendas más especializadas. Y vemos que los supermercados también se adaptaron al tema de comercio digital. En 2020, 10% del mercado estaba como estimado en tener este comercio digital. Eso, claro, por cuestión de la pandemia, pero también era una tendencia ya en curso antes de la pandemia. Vemos que durante la pandemia algo importante empezó a pasar, que fue el aumento del consumo de chocolates con certificación. Era algo ya bastante importante, principalmente en este mercado de los supermercados, ¿no? En el segmento de supermercados. Y los supermercados especialmente son bastante sensibles a la certificación. Gran parte de los chocolates o casi 100% quizás de algunos supermercados tienen algún tipo de certificación. Orgánico, comercio justo, UTZ, que ahora es parte de Rainforest Alliance. Y es importante mencionar que este mercado de certificación es un mercado bastante importante para algunos productores alcanzar un volumen a un precio un poco más diferenciado. Y como mencioné anteriormente, a veces es una cuestión de entrada al mercado. O sea, diferentes segmentos de compradores exigen eso para que este producto eventualmente pueda entrar en supermercados. Y vemos que eso también está relacionado al hecho de que los consumidores están mucho más sensibles a la sostenibilidad y quieren ver algún tipo de certificación en sus chocolates. Eso no se aplica siempre a los chocolates finos, a los cacaos especiales. Eso porque muchas veces son cadenas bastante que trabajan el tema de sostenibilidad de manera mucho más cercana porque son cadenas más cortas. Y las cadenas donde los compradores ya pagan precios justos y muchas veces son precios descomodizados que no están conectados al mercado de commodities y que ya tienen informes de sostenibilidad y ya tienen su impacto social y la conectividad entre el productor y compradores mucho más evidenciados, digamos así. Pero vemos que en este mercado de cacaos finos, cacaos especiales y de chocolates más especiales también, más finos, un crecimiento del interés por la certificación orgánica, por productos que tengan menos pesticidas y que sean trazables al origen. Bueno, durante la pandemia, como mencioné anteriormente, vimos un crecimiento bastante importante en el mercado orgánico en Europa. Tengo el ejemplo acá del Reino Unido, donde vimos que los licenciados de Soy Association registraron un crecimiento de ventas de 26% entre marzo y abril de 2020. Realmente es un crecimiento bastante alto de productos que son certificados orgánicos y vemos acá el ejemplo de Francia, por ejemplo, donde el crecimiento de productos orgánicos fue más alto que el crecimiento de productos convencionales en diferentes tipos de tiendas, diferentes tipos de ventas. Vemos también que el comercio justo es un tema bastante interesante, bastante importante, especialmente para marcas de supermercados, diferentes compradores que trabajan con sus ventas a través de supermercados. Eso porque, como mencioné anteriormente, gran parte de las marcas blancas tienen algún tipo de certificación y el comercio justo les da al consumidor esa idea de un consumo de impacto, de impacto social positivo. Vemos que en 2017 quizás sea una cifra un poco desactualizada, pero es la única que está más completa, que chocolates con certificación Fair Trade creceron más de 50% en 2017, por ejemplo. Y mercados como Reino Unido, Alemania y Suiza son mercados bastante importantes para esa certificación. Y claro, hay un crecimiento bastante importante en chocolates, cacao, chocolates certificados que tengan una certificación doble de orgánico y comercio justo. Y hay otras certificaciones también, no solamente el Fair Trade International, pero hay otras certificaciones que trabajan con el concepto de comercio justo, que son bastante importantes también. En fin, hablemos un poco más de sostenibilidad de manera más específica. Vemos que sostenibilidad quiere decir diferentes cosas y hay diferentes niveles para analizar sostenibilidad. Vemos que el gobierno y el sector privado están muy involucrados en desarrollar diferentes plataformas de cacao sostenible en los diferentes países europeos. Vemos que su lista tiene su plataforma, Alemania, Países Bajos, Bélgica. Eso quiere decir que tiene un entendimiento en común que es necesario tener políticas en común y acuerdos para alcanzar niveles mínimos de sostenibilidad. A través de diferentes actividades que pueden incluir certificación y otros temas de impacto. Y en 2021 vemos que las diferentes plataformas de sostenibilidad, incluso Francia también los dos plataformas de sostenibilidad en 2021, pero esas diferentes plataformas llegaron a un memorándum de entendimiento en 2021. O sea, van a cooperar mucho más y eso quiere decir que los compradores de esos diferentes países van a empezar a cooperar mucho más en tener estándares y actividades en conjunto para alcanzar sus metas. Vemos también que los minoristas, retailers en diferentes países también tienen sus políticas de sostenibilidad. Y por ejemplo, en Coop en Suiza, en Waitrose, en Estados Unidos, vemos que la certificación, los chocolates ofrecidos en estos supermercados, una de las condiciones es que tengan la certificación de comercio justo, por ejemplo. Vemos que el retailer, el minorista Ahot, en los Países Bajos también tiene su política de sostenibilidad, que todos los chocolates vendidos en sus tiendas tienen que ser vendidos de cacao sostenible. O sea, vemos que a este nivel de la cadena también hay un entendimiento de la importancia de la sostenibilidad. Y a nivel de empresas que trabajan directamente en origen, también hay un entendimiento bastante interesante de sostenibilidad y que están implementando en sus arenas. Vemos que empresas como Nestlé, Mars, Mondelez, Lint, tienen sus propios programas de sostenibilidad, tienen sus propias actividades para alcanzar objetivos de sostenibilidad. A veces eso incluye certificación, pero muchas veces son actividades dentro de su estándar. Por ejemplo, el estándar de Mars se llama Coco for Generations, de Mondelez Coco Life, y dentro de esas iniciativas tienen diferentes tipos de actividades para alcanzar sostenibilidad. Vemos, bueno, yo miré los diferentes programas de estas diferentes empresas y vemos cosas en común. Vemos que se enfoca mucho en renovación y rehabilitación de cultivos, por ejemplo. Vemos que el tema de asistencia técnica es un tema bastante importante para estas empresas, esta transferencia de conocimiento, igualdad de género, es un tema bastante importante para empresas. El trabajo infantil es algo que las empresas están trabajando muy fuerte para luchar, ¿no?, contra el trabajo infantil en la producción de cacao, en la cadena de cacao. Y vemos que el tema de reforestación es un tema que crece en importancia también en el mercado. Es un tema que está relacionado a resiliencia a cambios sistemáticos, que afecta a los productores de manera muy importante también en los diferentes países. Y, bueno, vemos que la sostenibilidad, como mencioné anteriormente, es un tema que afecta a diferentes niveles de la cadena y se manifiesta también en términos de requisitos de lo que esperan los compradores, de sus productores, de sus exportadores de cacao, y derivados de cacao y chocolates producidos en origen también. Bien, este es mi mensaje principal. Espero estar con ustedes, espero estar en contacto con Cera Sala Exportadora para contarles un poco más, con más detalles, y ojalá participar de manera presencial en vivo con ustedes. Les agradezco por la atención y que tengan un buen foro de cacao. Y les deseo un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Te agradecemos por haber estado y compartido desde el Ecuador con nosotros estos minutos, hablando justamente sobre el mercado europeo, sobre las posibilidades que tiene el cacao fino y de aroma. Sin duda alguna, reiteramos, todavía tenemos mucho camino que recorrer. Y sin duda ya también estás invitado y te tendremos en una próxima oportunidad en presencial. Gracias, Gustavo. Ahora sí, vamos a pasar a nuestro primer panel, que tendrá como título principal, Experiencias en la Comercialización de Cacaos Finos de Aroma y Sostenibilidad. Este panel va a estar dirigido, va a estar moderado, por el ingeniero Javier Arenas, quien es el especialista de la cadena de valor del cacao en Cera y Selva Exportadora. Ingeniero Javier Arenas, muy buenos días, le doy la bienvenida. Buenos días, Pablo. Buenos días con todos. Vamos a, a continuación, vamos a hacer el panel. Vamos a dar paso a las palabras de Marco Vichey, el CEO de Ucayallos River Cacao. Ucayallos River Cacao es una empresa dedicada básicamente al atrovesamiento y comercialización de cacao fino de aroma, con mucha experiencia, y queremos que Marco nos cuente parte de su experiencia y los retos que tiene la empresa Ucayallos River Cacao desde Ucayallos. Adelante, Marco. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a todos. Es un placer poder participar aquí en este foro. Les agradezco mucho la consideración y espero aportar un poquito. La verdad, al lado de exponentes tan brillantes y tan capaces como los que acaban de presentar, no tengo muchísimo que añadir, pero es nuestra modesta experiencia en el cacao. Realmente, nosotros lo que hemos hecho, lo que de alguna manera ha sido lo que nos ha ayudado a desarrollarnos en este mercado del cacao es, número uno, el habernos enfocado a una sola parte del proceso de la cadena de valor del cacao. En nuestro caso, decidimos irnos a la parte de post cosecha y así capitalizar todo lo que se ha venido invirtiendo por las familias y por las instituciones peruanas en pequeños agricultores, capitalizar eso y dar lugar a que puedan tener salida de manera decorosa, de manera digna la producción de ellos, dándole valor a través de un buen proceso de post cosecha, nos hicimos de protocolos de post cosecha y nos hicimos de instalaciones muy adecuadas en base a la disponibilidad de cacao que teníamos en nuestra zona, que decidimos entrar en Ucayali, que Ucayali hasta ese momento no tenía mucho nombre a nivel internacional en el cacao fino y de aroma, o sea, había mucho instalado, mucho se vendía a nivel commodity, pero como producto de referencia, como origen preferido, no figuraba en el mapa. Entonces nos enfocamos en aprovechar todo lo que existe, porque Ucayali es uno de los lugares de origen del cacao de acuerdo a investigaciones y por ello nos enfocamos específicamente a la post cosecha, que es el punto donde se puede aglutinar el valor del cacao de diversos pequeños agricultores y lograr un producto de primera calidad. De modo que nos enfocamos, como les decía, a especializarnos en post cosecha y decidimos hacer un excelente producto, creemos que hacemos un excelente producto y también en base a lo que estaban diciendo, reforzamos esa historia detrás que hay, ese storytelling del que hablaban los ponentes previos, hablando de las familias que trabajan en esto y que se dedican al cacao y lo que han dejado de hacer algunos de ellos para poder entrar a actividades lícitas para la producción de cacao, nos enfocamos a que nuestra zona es una zona originaria del cacao y bueno, nos enfocamos a una buena historia detrás, un muy buen producto. Desde el punto de vista ético, nos hemos decidido a que nuestras muestras sean consistentes con nuestra producción, es decir, esa ética de que cuando alguien nos pide una muestra de nuestro producto, lo que van a encontrar no es un escogido de lo mejor que había, sino que es una muestra significativa, una muestra representativa de lo que van a recibir y eso de alguna manera, más allá de hacer una venta, que una muestra lo logra, más allá de hacer una venta, hace que la gente esté satisfecha con lo que recibe, porque nosotros les ofrecemos más que un ingrediente, una solución. Perdón, me olvidaba mencionarles que estamos enfocados al mercado de cacao fino, a los chocolateros bean to bar o chocolateros artesanales. A esa área nos decidimos entrar y ahí estamos trabajando con mucho entusiasmo y con mucha energía. De ahí, también otro aspecto que buscamos dentro de la misma ética que les mencionaba, es la consistencia entre un lote y otro. Para un chocolatero, principalmente la mayoría de los chocolateros que usan nuestro cacao son pequeños productores de chocolate, entonces no son aquellos que van a comprar 7 toneladas, 3 contenedores, muchos de ellos lo que compran es un par de sacos o algunos kilos para su producción y para ello también nosotros lo que hacemos es tener alianzas con gente en destino que se hace cargo de la logística, o sea, algunos distribuidores o algunas personas que se ocupan de mantener nuestro inventario y poder abastecer a estos chocolateros finos de las cantidades que ellos requieren, porque no siempre es fácil exportar las cantidades que cada uno de nuestros clientes busca. También otra acción que tomamos es participar en eventos internacionales. La verdad es que es algo, es un esfuerzo importante, es costoso, pero estar ahí no tiene comparativo con otras alternativas. Definitivamente las plataformas virtuales, el teléfono, el correo, son muy útiles, pero cuando conocemos directamente al usuario de nuestro producto, entendemos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes y volviendo a lo que decía hace un rato, no somos vendedores de ingredientes, somos vendedores de soluciones. Nuestra intención es que ellos reciban las cosas tal como las necesitan para poder hacer su chocolate, o sea, un cacao fino, que no tenga impurezas, que no tenga piedritas, etc. Yo creo que mucho más no hay para comentarles. Repito, no estoy añadiendo mucho a lo que previamente los exponentes han dicho, los expositores han dicho, y bueno, espero que este compartir de un poquito de experiencia sea de alguna utilidad. Muchas gracias nuevamente, Javier, y muchas gracias a todos los del foro. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias. Sabemos del trabajo que realizan, el importante trabajo que realizan en Ucayali. Bueno, a continuación vamos a presentar al ingeniero teófilo Mengolea, que es representante de la organización Ricolto, que nos va a hablar un poco sobre la política de sostenibilidad, que es importante básicamente para todos los mercados, pero hoy día es una exigencia para Europa, y creo que en este punto internacionalización y sostenibilidad trabaja mucho Ricolto. Adelante, Teófilo. Muchas gracias, Javier. En primer lugar, quiero agradecer a Sierra y Selva Exportadora, al Ministerio de Agricultura y Riego, y muy buenos días a todos y todas los que nos acompañan. Efectivamente, Javier, Ricolto, como tú sabes, viene trabajando en la profesionalización de organizaciones de productores. Tenemos dos programas en Perú, el programa Cacao, que está bajo mi responsabilidad. Y en el marco de la sostenibilidad, estamos trabajando con la cooperativa PANGOA-APROCAM, vinculado y la participación de la Universidad Católica. Estamos trabajando mucho el tema de huella ambiental. Ya tenemos algunos resultados sobre este tema, no solo en café, también en cacao. Eso creo que va a generar insumos para poder establecer una estrategia de producción, sistemas de producción bajo en emisiones de carbono. Eso es lo que realmente se está desarrollando. Sabemos muy bien de que en la Unión Europea se está discutiendo una norma para restringir el ingreso de productos que vienen de la deforestación. Entonces, eso también va a ser un reto en el futuro, porque como mencionaron en las dos presentaciones anteriores, pues hay grandes retos y desafíos para poder cumplir estas normas y exigencias. Y por otro lado, también ya el primero de enero entra en vigencia el nuevo reglamento de la Unión Europea sobre productos orgánicos. Eso también significa hacer cambios en nuestros sistemas de producción y cumplir, ¿no? Porque hay, por ejemplo, se habla que los grupos de productores certificados que manejan sistemas internos de control van a tener que ver estos procesos, adaptarlos. Se dice en la norma que un máximo de producción de 5 hectáreas, ¿no? Por ejemplo, ese es un tema que debe ser abordado para poder cumplir estos requisitos y exigencias internacionales. Por otro lado, dentro de este marco también, Ricolto, junto a Bioversity, ha venido recuperando material genético nativo en Junín, en Satipo, en la provincia de Satipo, y eso también contribuye a sistemas de producción sostenible. Perú tiene la mayor biodiversidad de cacao en el mundo, sin embargo, tenemos materiales genéticos de otras regiones, de otros países. Creo que ahí está el verdadero potencial de nuestro sistema de producción en ponerle una mirada y recuperar a estos materiales. Junto a Bioversity, hemos seleccionado de 13 árboles élite de cacao con ellos, hemos dado un paso más adelante, tenemos 4 hectáreas junto a la cooperativa Pangoa, de jardines clonales, ¿no? Y algo importante de vida está desarrollando a través de una consultoría trabajos de recuperación de este material genético. Consideramos que esta es una buena estrategia, implementar estos sistemas agroforestales para que tengamos sistemas de producción bajo emisiones y luchar contra este reto global que es el cambio climático, ¿no? Entonces, por ahí es algo importante. Y no menos importante, también quiero comentar con la Universidad Liuben de Bélgica, estamos desarrollando una herramienta que va a servir para seleccionar los mejores árboles en términos ambientales económicos para implementar los sistemas agroforestales en cacao. Esto se está haciendo, se está desarrollando en la cooperativa PROCAN, con participación también de APP Cacao, la Universidad Rodrigo Toribio de Mendoza, de Amazonas, y creo que todo esto suma, pues, a poder generar estas condiciones y para demostrar, pues, de que tenemos que viabilizar un sistema de producción de cacao sostenible, tal como lo está exigiendo el mercado, ¿no? Sabemos muy bien que Perú es el quinto país productor en el mundo que oferta productos orgánicos y justamente por esta riqueza de la biodiversidad. María nos comentaba sobre esa importancia, ¿no?, que constituye para nuestros productos los mercados europeos. Se han formado muchas plataformas para trabajar este tema de la sostenibilidad y consideramos que es sumamente importante generar estas condiciones. Y finalmente quiero hacer mención de que en el Perú tenemos ya aprobadas las normas técnicas para la producción sostenible de cacao. Creo que ahí también tenemos que sentarnos para ver cómo estas normas técnicas de producción sostenible de cacao, trazabilidad y todos estos requisitos que se han aprobado en el 2020, pues, aterrizamos en forma tangible en las organizaciones y el sector del cacao que está produciendo, pues, cacao con miras a cumplir las exigencias y demandas del mercado internacional y principalmente del mercado europeo que está poniendo mucho énfasis en asegurarse de que el suministro de cacao sea, pues, libre de deforestación, libre de trabajo infantil y que venga de un sistema de producción sostenible bajo emisiones. Muchas gracias, Javier, y lo dejo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Teófilo. Muchas gracias por todo, por el apoyo en la organización de este foro. A continuación, queremos darle pase nuevamente al ingeniero Ernesto Parra. Bueno, les estaba justo para contar en nuestra experiencia, ¿no? Nosotros como cooperativa Colpa del Oro estamos tratando de desarrollar una cadena de valor sostenible y competitiva y cero deforestación, ¿no? Para el cacao aromático en las regiones de Guano y Puyo Cayale. Escuchando las ponencias tanto de Mayra y de Gustavo, veo que vamos por una buena dirección porque tenemos algunos avances importantes. Estamos en el programa orgánico, o sea, tenemos el 100% de las plantaciones que se manejan bajo agricultura orgánica, ¿no? Con prácticas ecológicas. Tenemos comercio justo y tenemos un sello que es Five for Life, ¿no? Que es un sello donde priorizan, pues, no solamente el comercio, el precio bueno, el comercio justo y el comercio sostenible, sino también de alguna manera las buenas condiciones de trabajo tanto a nivel de nuestros trabajadores, ¿no? Y también a nivel de los trabajadores de nuestros socios, ¿no? Con estas tres certificaciones hemos logrado establecer un contrato de largo plazo, un contrato sostenible de 10 años donde está vendido el 100% de nuestra producción de cacao, ¿no? Entonces, priorizamos el cacao aromático, sin embargo, tenemos una segunda calidad que es el cacao aromático lo denominamos excelencia y que es 100% cacao aromático y el que tiene mezclas es es un cacao superior, ¿no? Entonces, hacemos todo el proceso 100%, el proceso es centralizado justamente para tratar de definir una calidad estándar mediante unos protocolos de poscosecha que respondan a las expectativas del cliente, ¿no? Entonces, eso es parte de nuestra experiencia que hasta ahora no hemos tenido muy interesantes las propuestas y las herramientas de sostenible, las prácticas sostenibles que proponen, ¿no? Entonces, ahora nos queda como organizaciones cooperativas creo que nos queda el tremendo reto de cómo adoptar estas herramientas y estas que nuestros productores también adopten estas prácticas sostenibles en unas condiciones pues desfavorables de precios y de comercio interno donde no se diferencia la calidad, ¿no? Entonces, ese reto que creo que hay que incluir en los planes para poder de una u otra forma apoyar este tipo de iniciativas que creo que es la que responde muy bien a las tenencias del mercado que nos han manifestado ambos expositores. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Dati Ernesto. Muchos éxitos, que sigan los éxitos y felicitaciones. Queremos concluir esta parte del programa solamente saludando y felicitando a Mayra y a Gustavo por sus brillantes disertaciones y me quedo con dos mensajes que Mayra nos ha dado que es que tenemos que prepararnos para enfrentar los nuevos retos que nos va a exigir el acceso al mercado fundamentalmente al mercado europeo y así como hay una mejora continua esta preparación como su nombre lo indica preparación tiene que ser un proceso continuo para las empresas y para los países y el segundo mensaje es empoderarnos de la información la información existe hay que buscarla y hay que empoderarla y saberla utilizar y uno de los objetivos de este evento es saber aprender a tener información y a saberla utilizar muchas gracias muchas gracias Pablo muchísimas gracias ingeniero Javier Arenas realmente ha sido un panel muy interesante y como usted bien lo dijo hay que empezar a poner retos en todos nuestros planes estratégicos en todas nuestras organizaciones cacauteras ingeniero Javier Arenas le agradecemos mucho por haber colaborado con nosotros y sin duda alguna a todos nuestros panelistas también muchísimas gracias nos seguimos viendo en próximas ocasiones continuamos con nuestra siguiente ponencia para ello quiero invitar al señor Santiago Paz él es gerente de la cooperativa norandino ingeniero agrónomo de profesión con 45 años graduado de la Universidad Nacional de Piura ha sido fundador del programa integral para el desarrollo del café hoy progreso estimado Santiago gracias por estar con nosotros el día de hoy vas a compartir con nosotros una ponencia denominada el cacao fino y de aroma la competitividad de las organizaciones cacauteras que interesante tema bienvenido bueno muy buenos días muchas gracias por la invitación a los amigos de Sierra Exportadora bueno y estamos listos para hacer una pequeña presentación entonces nosotros somos una organización que tiene una historia un poquito larga nos iniciamos el año 90 nos iniciamos en la Sierra de Piura y nos iniciamos con café y de ahí hemos ido creciendo también hacia otras regiones y hacia otros cultivos ¿no? el 2003 empezamos con panela y el 2006 con cacao por nuestra parte también hemos ido viendo la evolución del mercado al inicio no había muchas exigencias los productos se seleccionaban rápidamente no había control físico no había control sensorial no había control de metales pesados de agroquímicos y de tantas cosas hoy día que digamos cada vez el mercado es más complicado ¿no? seguimos entonces bueno nosotros estamos trabajando en diferentes regiones la historia es larga pero definitivamente lo que ha dinamizado esta experiencia definitivamente ha sido el mercado empezamos vendiendo cantidades pequeñas de café y hoy día exportamos alrededor de 300 contenedores de café de calidad en todo el mundo también tenemos una planta que selecciona 1500 contenedores vendamos servicios a otras cooperativas como lo mencioné también el 2003 empezamos con el tema de la panela y hoy día tenemos 50 plantas y una planta a nivel central y el 2006 empezamos con cacao y actualmente también tenemos una planta es un proyecto de vanguardia siempre lo decimos una planta que procesa cacao de nuestro país de diferentes regiones del país hasta de Cusco selva central y tenemos previsto también poder procesar cacao de otros países entonces trabajamos en diferentes regiones entonces bueno el café sigue siendo todavía el producto principal las ventas de la cooperativa están alrededor de los 100 millones entonces vendemos café cacao panela también tenemos servicios de la planta y también tenemos un proyecto para la venta de bonos de carbono proyecto de reforestación para la venta de bonos de carbono entonces bueno eso es lo que ya les mencioné los diferentes productos que exporta la cooperativa el café cacao cacao y a través vendemos grano vendemos nips vendemos pasta vendemos cáscara y bueno actualmente también vamos a instalar una planta para la elaboración de cobertura y de chocolate bueno los servicios de la planta también que brinda servicios a otras cooperativas y también los bonos de carbono bueno son los diferentes servicios que da la organización pero siempre el tema más importante desde nuestra opinión es el tema de el mercado el que dinamiza todo el proceso no diferentes certificaciones que se cuenta hoy día la certificación de comercio justo la certificación orgánica certificación spp jazá kosher halal ra uscapé entonces hay una serie de certificaciones hoy día en el mercado pero de todas estas certificaciones desde nuestra opinión la más importante son las certificaciones de comercio justo y las certificaciones de orgánico entonces vamos a pasar directamente al tema del cacao entonces bueno trabajamos con cacao trabajamos en diferentes en diferentes regiones no trabajamos con cacao nativo con variedades ancianas esa fue nuestra propuesta digamos fuerte trabajamos en piura con diferentes tipos de cacao cacao también de tumbes cacao de amazonas cacao de san martín de huánuco y de ucayali y a diferencia del café en el cacao casi en todos los casos se hace el beneficio centralizado entonces el productor entrega su cacao se recibe el cacao en baba se fermenta se seca y va al mercado otra particularidad es que el cacao es un producto cacao de calidad es un producto mucho más complejo mucho más sofisticado que el café el tratamiento post cosecha tanto la fermentación como el secado es mucho más más sofisticado entonces nosotros hemos promocionado a través de diferentes marcas al mercado entonces tenemos diferentes cacaos que tienen contenido de grano blanco cacaos de aquí de piura piura es una casi la región única digamos que tiene estos contenidos de estos porcentajes de grano blanco y también nosotros siempre decimos que siempre tenemos en cuenta el tema de la el tema de la el tema de las tendencias del mercado entonces hay una tendencia digamos por en el mercado por chocolates con alto contenido de cacao la tendencia es sumamente importante el tema de trazabilidad es sumamente importante el consumidor quiere saber de dónde vienen los productos y eso es lo que nos permite para nosotros poder competir porque en nuestra opinión en nuestro país siempre se habla de valor agregado pero el valor agregado ya está hoy día en manos de los países desarrollados ya es bastante difícil poder nosotros avanzar en el tema de valor agregado pero hay ciertas tendencias como el tema de de trazabilidad que nos nos dan una oportunidad porque las grandes empresas no pueden garantizar trazabilidad el otro tema también es el tema de la sostenibilidad es una tendencia sumamente importante y ahí para hablar de los grandes retos que tenemos hoy día hoy día se habla mucho del tema de sostenibilidad todo el mundo todas las empresas son son sostenibles uno lee sus sus planes sus metas y dicen que van a ser 100% sostenibles y últimamente también la Unión Europea nos está metiendo en un mismo saco con este tema de que hay varios productos que tienen que provenir de lugares donde no se produzca de deforestación entonces se habla de sostenibilidad social se habla de sostenibilidad ambiental pero el gran tema es que nadie quiere hablar del tema de sostenibilidad económica el tema de sostenibilidad económica como que no está en la mesa de discusiones y ahí creemos que es un gran reto porque los que estamos en el mercado sabemos que por lo que está ocurriendo en el mundo en la economía hoy día nos hemos quedado sin indicadores de precio entonces el precio que tiene el cacao en la bolsa de Nueva York o Londres es un precio podríamos decir arbitrario no es un precio producto de la oferta y la demanda es un precio producto de la de la especulación entonces lo que hemos visto que contribuye a la deforestación es principalmente esta inestabilidad esta volatilidad del precio hasta el 2016 más o menos el cacao estuvo al orden de 3 mil dólares la tonelada después el precio ha caído el precio digamos al productor pero el precio de los chocolates no ha caído entonces yo creo que ese es un tema urgente es un tema importante que deberíamos tratarlo África ya planteó un precio mínimo ya planteó un premio que lamentablemente no está siendo respetado y creo que también América Latina debería plantear un precio mínimo digamos para cacao porque nosotros consideramos que nosotros tenemos un cacao que si bien es cierto tenemos los problemas pero no tenemos problemas en la magnitud de los problemas que hay en África aquí no tenemos problemas de esclavitud no tenemos problemas de trabajo infantil no tenemos problemas mayores de deforestación entonces esas son algunas digamos de los retos que se plantean seguimos entonces bueno si el cacao de aquí todo el mundo dice que tiene el mejor cacao no eso es si lo digo está cierto es bueno que la gente se sienta contenta se sienta orgullosa de lo que tiene pero en el caso de Piura eso está digamos evidenciado en los diferentes concursos que se han hecho a nivel nacional en la mayoría de concursos de 5 premios hemos ganado 3 ustedes saben que hubo este famoso cacao de oro de 11 premios ganamos 8 y se han ganado diferentes concursos a nivel internacional salón del chocolate de París el cacao de Inglaterra entonces el cacao que tiene aquí Piura es único creo que no hay otro lugar en el mundo que tenga digamos en la cantidad y en las proporciones de grano blanco que hay aquí en Piura Venezuela es muy poco cacao algunos hablan solamente de 8 toneladas en Piura estamos hablando de unas mínimas unas 400 toneladas digamos de cacao de cacao con alto contenido de grano blanco y es un cacao que se utiliza para elaborar los chocolates de alta calidad los chocolates ultra premium entonces lo interesante que tenemos aquí es la valoración de la diversidad genética creo que también esa es una ventaja competitiva esa es una ventaja que nosotros que nosotros tenemos aquí la diversidad genética que existe en el cacao hoy día estamos ante un cambio de era un cambio de época estamos en un momento realmente histórico y nosotros pensamos que la ventaja que tenemos principalmente en el Perú está digamos en los recursos genéticos pero ahí tenemos graves amenazas el tema y hay que ser realista el tema hoy día la gran amenaza es el tema del cadmio el tema de metales pesados esa es una digamos amenaza el tema de los residuos de pesticidas también es hoy día sumamente complicado en un contexto donde todo está contaminado es sumamente complicado encontrar un lote que esté libre de agroquímicos y después también este tema de sostenibilidad también se puede ver digamos como una amenaza porque bueno simplemente nos están metiendo en el mismo saco el problema es principalmente de África y no es digamos no es un problema principal de Perú y como lo decía el tema es amenaza porque porque ahí se habla de sostenibilidad pero no se habla de sostenibilidad económica que para nosotros se tiene que hablar antes de hablar de cualquier tipo de sostenibilidad entonces ya hablamos de las diferentes marcas como promocionamos digamos el cacao en el en el mundo creo que hemos hemos contribuido un poquito ahí desde la región a que desde fuera tengan una 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 información una imagen de que el Perú produce cacao de calidad aquí tenemos cacaos ultra premium como cacao Amazonas como cacao Piura como cacao Tumbes San Martín también tiene digamos cacaos de ultra premium bueno también hemos desarrollado diferentes marcas con los clientes chocolateros diferentes clientes también han ganado premios con el cacao de Piura no chocolateros de todo el mundo no chocolateros de Escocia de Inglaterra de Holanda de Estados Unidos de Francia no que han ganado diferentes concursos no a nivel bueno aquí en el Perú han ganado en el Coco Awards en el Salón del Chocolate también de París no entonces creemos que el tema central es la valorización de los cacaos nativos nosotros sí hemos logrado algunos precios diferenciados no pero vuelvo a insistir yo creo que hoy día no tenemos un indicador de precio la bolsa no es un indicador de precio hoy día estamos ante una situación anormal digamos en el mercado y un tema creo que hay que plantear como país o como América Latina definitivamente tiene que ser un precio que compense los esfuerzos para que los productores puedan producir un producto de calidad lo que les mencionaba lo que está demostrado lo que produce la deforestación es la volatilidad del precio cuando el precio está bajo los productores abandonan el cultivo de cacao y cuando el precio nuevamente vuelve a subir los productores nuevamente buscan nuevas tierras tierras fértiles pero si se da un precio estable los productores se dedican a mantener su cultivo a manejar su cultivo a hacer labores como el tema de la fertilización el tema de manejo de suelo el tema de podas entonces van desarrollando su suelo y esa es la forma más sostenible entonces nosotros insistimos en el tema de la sostenibilidad económica y un precio mínimo para el cacao bueno aquí también ha habido un trabajo un esfuerzo bastante grande que es la recuperación de germoplasma digamos nativo del cacao no se han se han se han digamos establecido estos jardines clonales donde se han ubicado plantas élites se han seleccionado las mejores plantas y este material ha sido ha sido liberado entonces creemos que hay hay un avance en la parte de la recuperación del germoplasma también hay avances importantes en el tema de las investigaciones de cadmio que son investigaciones que se tienen que seguir digamos avanzando no pero para que esta cadena pueda ser competitiva hoy ya estamos en una situación bueno realmente complicada porque el Perú ya estaba exportando 35 mil toneladas de de cacao orgánico y de esas 35 mil toneladas hoy día el riesgo es que se puede regresar a cero mucho más con estos cambios digamos de la norma de producción orgánica que van a entrar digamos en vigencia el próximo año no además también este nueva amenaza con el tema de los criterios de sostenibilidad que está estableciendo que están en discusión digamos la la unión europea entonces yo creo que se tiene que trabajar en forma en forma coordinada o sea no es posible que se sigan digamos permitiendo la la importación de productos químicos que en otros lugares ya están prohibidos no una vez participé en una reunión ahí en cenaza y él decía él argumentaba no bueno tengo digamos muchos argumentos de que de que el producto es malo pero también tengo muchos argumentos de que el producto es bueno entonces pero yo creo que sobre esto ya hay consensos ya hay decisiones definitivamente y lo que falta ahí son decisiones definitivamente políticas de ver cuáles son los problemas cuáles son los cuellos de botella y desde nuestro punto de vista la competitividad está por estos cacaos de ultra premio por estos cacaos orgánicos por este cacao sostenible pero ahí definitivamente el estado tiene que hacer su trabajo bueno el tema del mejoramiento de la infraestructura también se ha avanzado mucho lo que le mencionaba es de que el tratamiento post cosecha en el cacao es diferente es mucho más complejo es mucho más sofisticado que el café y ahí muchas organizaciones han avanzado yo creo que las cooperativas han sido las pioneras en mejorar el tratamiento post cosecha inicialmente del café y después también en mejorar el tratamiento post cosecha en el cacao bueno capacitación investigación seguimos también es sumamente importante ahí está un poco lo que les mencionaba el tema de la reducción de las exportaciones principalmente por el tema de metales pesados y el tema de agroquímicos ahí creo que hay una gran amenaza y un gran reto digamos para las organizaciones porque si definitivamente si no hacemos nada si no colaboramos si no hay una participación del estado digamos las exportaciones de estos cacaos sostenibles de estos cacaos orgánicos bueno se podrían reducir a cero porque la amenaza es una amenaza realmente bastante grande bueno ahí igual el gran reto que tenemos es una planta de pasta de cacao es un proyecto de vanguardia es un proyecto que que tiene una alta tecnología es una planta totalmente automatizada que no tiene nada que envidiarle a una tecnología europea incluso las exigencias para nosotros son mayores a las exigencias para el mercado normal porque normalmente la pasta de cacao se vende por ejemplo con 150 micras de tamaño de partícula pero en nuestro caso nosotros ofrecemos pasta de cacao con 20 micras ¿no? entonces este proyecto se está consolidando en alianza con diferentes socios comerciales que están dispuestos a avanzar en el tema de valor agregado en el origen que están dispuestos también a pagar un precio más justo para los para digamos para los productores y también en el corto plazo tenemos previsto la instalación de una planta de para producir cobertura y para producir chocolate ¿no? entonces creemos que ahí está la ganancia es definitivamente ese es el camino que que tiene nuestro país yo diría es el por ahora es el único país estamos en cambio de era cambio de de época estamos viviendo un momento realmente histórico a nivel a nivel mundial y creo que la ventaja que tiene nuestro país es principalmente en la agricultura en la biodiversidad en los recursos genéticos esa es la ventaja que digamos que tenemos en relación a otros países del mundo entonces muchas gracias por esta invitación espero no haber tomado mucho tiempo es poco complicado tratarte de resumir una experiencia en tan poco tiempo muchas gracias Santiago muchísimas gracias sin duda que nos has compartido con nosotros y con todos los participantes del día de hoy la gran experiencia de Norandino que como vemos es amplia pero todavía hay un camino por recorrer hay que incluir retos más grandes en todos nuestros planes Santiago de verdad te comprometo a una próxima reunión ya que este tema todavía tiene mucho por desarrollar y agradecerte en nombre de todos los participantes en nombre de Sierra y Selva Exportadora por haber estado con nosotros le deseamos a Norandino en tu nombre los mejores éxitos y que este 2022 sea de mucho éxito y augurio comercial y de desarrollo gracias muchas gracias y aquí estoy siempre a la orden para cualquier participación y para compartir nuestra experiencia muchísimas gracias gracias te consideramos de la casa hasta luego ahora para continuar quiero invitar ya que está con nosotros a Gonzalo Ríos Gonzalo es el gerente de la cooperativa cacobatera Acopagro entidad emblemática y líder en la producción y comercialización del cacao en San Martín y en el Perú dígase también la acción de Gonzalo ha contribuido de manera sustancial a que Coco Agro sea una organización sólida y con futuro en el negocio del cacao y otros productos Gonzalo te agradezco mucho el estar con nosotros el día de hoy y sin duda alguna hoy vas a compartir con nosotros las personas de los cacao orgánicos bajo toda tu experiencia gracias por estar con nosotros bienvenido estamos a tu disposición gracias 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 a Cierre y Selva exportadora por la invitación el día de hoy voy a exponer sobre algunas expectativas a nivel internacional y también a nivel nacional y lo que nosotros estamos haciendo entonces vamos a hablar sobre el panorama mundial de lo que se viene el próximo año adelante el próximo año uno entra en vigencia la iniciativa europea para los cacaos sostenibles esto es como una norma como una ley es una iniciativa europea varios países que tienen sus propias iniciativas pero a nivel de Europa entra en vigencia esta iniciativa para los cacaos sostenibles dos con esta norma se van a restringir la entrada de productos vinculados a la deforestación uno de ellos es soya hay seis productos uno de ellos es soya otro es carne de res otro es aceite de palma madera café y cacao al último lo han incluido al cacao yo me he preguntado por qué no le incluye al arroz que deforesta más pero es posible que en Europa el consumo de arroz es mínimo comparado a Latinoamérica o a otros países tres las empresas y sus clientes ojo empresas clientes incluso países deben demostrar que los productos provienen de plantaciones que no han causado deforestación desde el año 2020 o sea desde el año pasado no va a ojo para certificados no basta hay que demostrar para que el próximo año que tus tus granos provienen de zonas o de socios que no han deforestado desde el año pasado cuatro así mismo debemos demostrar el respeto por los derechos humanos por el trabajo infantil incluso la tenencia de piernas bueno en realidad esto es un panorama mundial que ya se está discutiendo en los últimos meses seguramente van a salir un poco más pero ya uno ya tiene que ir trabajando en base a este tema entonces lamentablemente pues el P.U. así como ACOPADO sus exportaciones casi el 90% lo hace a Europa por lo tanto uno tiene que adecuarse a lo que entra en vigencia esta nueva iniciativa ahora veamos a nivel nacional cómo es el panorama en el tema orgánico uno es la presencia de plagas y enfermedades en la zona y creo que a nivel nacional existe desde hace algunos años presencia fuerte de la moniliasis del gusano mazorquero y otras enfermedades entonces esto ha hecho de que aunado a la pandemia los agricultores ya empezaron a utilizar químicos en los últimos años y esto es un riesgo tres según los clientes de Europa y conversado con yo converso con todos mis clientes tanto de Europa y Estados Unidos y ellos han detectado porque la mayoría de ellos compran a otras organizaciones en Perú y han detectado de que ya se está empezando a notar cacao contaminado en el Perú principalmente aquellos que tenemos sellos orgánicos cuatro la asistencia técnica que tenemos nosotros las organizaciones que es poca en realidad no cuenta no contamos nosotros como organizaciones como organizaciones en recursos para asistencia técnica esta asistencia técnica es insuficiente y hace de que en realidad los agricultores a veces nos saquen la vuelta pero el problema es que nosotros no tenemos ya es como quinto no tenemos alternativas de productos orgánicos al uso de químicos no 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 a un productor no uses químico el productor te va a pedir una alternativa ya yo no uso químicos pero ¿qué hago? ¿no? entonces en Acopadro hemos optado por tener ya una planta de abonos orgánicos suelo tanto para foliares con las finalidades de darle al agricultor para que deje pues de usar estos productos químicos ¿no? entonces aquí hay un problema con los herbicidas y insecticidas se detecta fácilmente y esto va a ser un problema y ya es un problema en las organizaciones del Perú y el próximo año posiblemente sea un problema mucho más grande y que algunos no lo están tomando en serio perspectiva al futuro uno en África se está certificando como orgánico Ojoa mucho cacao se habla más de 20.000 toneladas de cacao al próximo año entre ellos Sierra Leona Uganda entre otros ¿no? Ojo aquí el cacao africano tiene un sabor plano en realidad no tiene ni sabor ni aroma pero ellos no utilizan químicos ¿por qué? porque la gran parte de ellos recolectan ni siquiera lo cultivan no lo cuidan no hay muchas plagas aparte que los insumos son caros ahí la mayor parte del cacao prácticamente es orgánico y eso hace de que posiblemente pueda ser un reemplazo para el cacao latino que sí tiene sabor y aroma ¿no? justamente eso lo que manifestamos en el pres los cacaos de América del Sur sí poseen sabor y aroma y eso como fin entre ellos el Perú entonces el Perú está posesionado de toda la República Dominicana como orgánico y mejor que la mayoría de los países incluso más que en Ecuador porque ellos no saben hacer una implementación buena y esto hace que el Perú esté posesionado como como cacao cuatro el próximo año sólo se contará con una sola certificadora orgánica en Perú que en caso de encontrar químicos ponte que si tú tengas químico encuentran y la certificadora te reporta entonces nos va a suspender y no va a haber otra alternativa no vas a poder tener una alternativa adecuada por ejemplo Acoparo tiene dos certificadoras ya no el próximo va a tener una nada más cinco las organizaciones de productores no podrán tener más y caso contrario tendrán que dividirse y no solamente en el Perú a nivel mundial es una exigencia incluso de la Unión Europea y Acoparo está en el límite siempre estamos entre mil novecientos mil socios y si yo quiero incrementar los socios voy a tener que formar otra cooperativa para poder abastecer entonces hay cooperativas grandes que posiblemente tengan problemas ahora seis si estas normas son cada vez procesas entonces pocas organizaciones van a poder cumplir entonces ¿qué va a pasar? la demanda va a crecer a la de cacao entonces hay algunos que para algunos es un riesgo para otros una fortaleza o una oportunidad aprovechar justamente estos temas ¿no? y por último el sien el estado debe restringir el uso de químicos principalmente del glifosato y también del clorofilifos ¿no? tanto herbicida como insecticida yo creo que y lo habló también del antes de el andino de que justamente ahí habría un problema que hay que restringir este el uso excesivo de químicos que en el país ya se está trabajando sé que el cenazo ya lo está haciendo en unidad pero hay que hay que hacer conocer la norma todos y hay que utilizarlo como tal ¿no? la última lámina ¿qué está haciendo acopar al respecto para poder saber hemos implementado en los meses pasados un plan de trazabilidad bueno nosotros siempre hemos hecho trazabilidad pero ahora lo vamos a hacer mucho mejor ¿no? porque a veces todo el mundo la de trazabilidad pero la trazabilidad es bien completa hay que hacer todo un proceso hay que arrastrar todo el proceso y nosotros lo hemos llamado ACOBIO de ACOAGRO de biológico de orgánico de natural ¿no? la idea es brindar asistencia técnica para obtener cacao orgánico con los 2000 socios y tres para ello se cuenta con un equipo es la primera vez que nosotros tenemos 40 técnicos de campo que nosotros denominamos consultores que podría ser otro nombre normalmente son promotores que apoyarán a 50 socios cada uno o sea 40 técnicos con 50 socios que van a ser sus beneficiarios van a dar asistencia a 2000 socios nosotros hasta hace 6 meses hemos trabajado solamente con 8 técnicos de campo ahora tenemos 40 ustedes me dirán ¿cómo lo hacen? bueno justamente en 4 este plan se financia el proyecto MOCA de USAID que nos está apoyando también a la alianza Cacao Perú a PP Cacao con la cooperación visa y el próximo vamos a ingresar con nuevas frentes cooperantes entre ellos tenemos Recolto entre otras a ESIT y hay otras que vamos a trabajar para financiar esto y también con los fondos de comercio justo nosotros tenemos premios de comercio justo eso vamos a tener que invertir en asistencia técnica porque las cosas se ponen más duras y por lo tanto tenemos que prepararnos ¿no? 5 con ellos espero tener 4 mil toneladas de cacao orgánico comercio justo sostenible trazable provenientes de bosques sin deforestación ahora ¿qué más estamos haciendo? bueno justamente para esta norma europea nosotros ya nos hemos adelantado desde muchos años atrás hemos sembrado 3 millones de árboles más o menos 3 mil hectáreas este año vamos a certificar medio millón adicionales con la certificación que ya tenemos la BSC y la FSC esto es lo que va a hacer ACOPADRO ya lo está haciendo desde hace algunos meses porque la situación se pone difícil nosotros ya estamos adelantando a lo que viene estamos preparados esperamos enfrentar estos retos con con lo que tenemos y haciendo algo mucho más ¿no? muchas gracias por haber escuchado y y y haber compartido esta exposición sobre lo que se viene en el tema de cacao orgánico gracias Gonzalo muchísimas gracias sin duda qué buena noticia 4 mil toneladas de cacao orgánico sin deforestar eso es una gran noticia y además también es un ejemplo al cual debemos imitar o seguir qué gran trabajo el que viene haciendo ACOPADRO te agradecemos Gonzalo por haber estado con nosotros y sobre todo por haber compartido tan buena experiencia y para ser guía de los que vienen con nosotros de los que vienen desarrollando de los que vienen asociándose hay que seguir adelante felicitaciones igual que a nuestros demás ponentes lo comprometo para una próxima reunión para seguir tocando el tema mil gracias muchas gracias a ti Gonzalo ahora sí continuamos con nuestro segundo panel aportes desde los actores de la cadena de valor del cacao quiero invitar a Teófilo Bengolea responsable del programa de cacao de Ricolto Perú quien tendrá cargo la moderación de este panel estimado Teófilo dejo en tus manos el panel para la conducción muchísimas gracias Pablo grato nuevamente compartir está a mi cargo este segundo panel aportes desde los actores yo voy a invitar en primer lugar a Claudia Solano por favor si puede activar su cámara muy buenos días Claudia que gusto tenerte Claudia es coordinadora de gestión de calidad de PROM Perú muchas gracias también invito a Pedro Molina por favor Pedro muy buenos días Pedro Pedro es director de la subdirector de producción orgánica gracias por participar también invito a Mario Zulueta por favor si muchas gracias ingeniero gracias por la invitación buenos días Mario Mario es gerente de la cooperativa APROCAN de Amazonas y finalmente invito a Luis Zamaniego por favor Luis Luis que gusto tenerte Luis Luis es investigador en cacao productor de cacao y también presidente de la mesa técnica de Satipo en Junín muy buenos buenos días y muy grato de tenerlos en este panel muy interesante bueno también agradecer a Santiago y a Gonzalo ellos nos han compartido sus éxitos ¿no? sus avances pero también nos han comentado algunos retos y dentro de ellos por ejemplo el tema de la sostenibilidad económica ¿por qué no se quiere hablar del tema de la sostenibilidad económica? si esa es la base para poder desarrollar una agricultura sostenible baja en emisiones cero deforestación libre de trabajo infantil en Latinoamérica no tenemos este problema de trabajo infantil más está acrecentado en otras regiones también se ha visto de que hay una baja en las exportaciones de cacao certificado estos últimos tres años por la presencia exactamente de residuos pesticidas ¿no? y este problema de glifosato sabemos que el glifosato en muchos países han dicho no al glifosato en primer lugar Australia el primer país de la Unión Europea en decir que no usemos el glifosato a nivel mundial también hay 18 países que han optado por vetar o restringir el uso del glifosato ahí nos hablaba de algunas estrategias Santiago sobre cómo generar estos precios estables para no digamos migrar digamos en el tema de producción o sea se dice que cuando hay precios buenos se pone mucha atención un poco se incrementa la tala ¿no? luego baja el precio y abandona entonces ¿cuál sería una estrategia para poder digamos mantener la estabilidad digamos la confianza reducir ese riesgo del mercado porque el cacao se cotiza en bolsa de valores entonces ¿cómo lograr ese pedido que nos hace Santiago? y luego a Copagro Gonzalo gracias por la presentación nos ha comentado de que el 90% del cacao se exporta pues al mercado europeo por eso la gran importancia de cumplir estos requerimientos exigencias en la producción ¿no? su preocupación por el incremento de plagas el tema del cambio climático algunos dicen que entre el 30 y 40% ahora del cacao se pierde por el ataque de plagas y enfermedades ¿no? también nos ha dicho que el tema de la certificación ahora va a ser solamente una algunas tenían dos o tres certificadoras las organizaciones ahora se va a optar por este nuevo por la entrada en vigencia ¿no? de la del nuevo programa de certificación en la Unión Europea a partir del próximo año y tenemos que ir adaptándonos entonces ¿cuál es la estrategia a mediano y largo plazo para afrontar estos retos que nos han propuesto nuestros expositores que nos han compartido sus experiencias nos han compartido sus retos por favor invito a Claudia por favor si nos puede comentar y muchas gracias adelante Claudia ¿qué tal? muchas gracias muchas gracias a todos buenos días Teófilo a todos los ingenieros que nos acompañan el día de hoy también en el panel y al público que está hoy día escuchándonos agradecimiento y felicitación también a Santiago de Norandino y al señor Salinas de Acopagro demuestran que no obstante todos los desafíos que afrontan todas las empresas a nivel internacional inclusive la coyuntura mundial se sigue apostando se sigue impulsando el desarrollo ¿no? el desarrollo de los negocios y bueno por nuestro lado que aquí vemos también algunas instituciones del sector público ¿qué podemos hacer para seguir impulsando esa competitividad? ¿no? que tiene que ir de la mano con este apoyo que podemos brindar las instituciones ¿no? en PROMPERU como organismo promotor de las exportaciones desarrollamos pues varias actividades dirigidas justamente a cubrir una necesidad importante que es el conocimiento hoy he estado escuchando todas las charlas previas y es importante estar informado ¿informado de qué? informado de cómo se mueve el mercado en términos de las exigencias que pueden darse hoy y de lo que va a entrar en vigencia escuchaba hace poco también ¿no? esta entrada en vigencia próximamente de la de la actualización ¿no? de la normativa orgánica de producción orgánica de la Unión Europea y no es el único país sin embargo hay una gran preocupación por esto o hay que estar preparados porque es uno de los principales mercados de destino sin embargo Japón la India u otros países inclusive así como el nuestro estamos actualizando nuestra reglamentación orgánica ¿no? con un enfoque completamente preventivo y a lo que se comenta evitar lo que sobre todo los europeos utilizan mucho el término de fraude alimentario ¿no? pero yo voy a partir quizás de algunas líneas que conforme iba escuchando y como bien comentabas Teófilo son necesidades que hay que seguir atendiendo ¿no? y acercándonos muchísimo o ir muy de la mano con las con las organizaciones ¿no? en primer lugar es importante hacer mucho énfasis ¿no? en lo que es con el conocimiento en lo que son las regulaciones sanitarias y fitosanitarias es muy importante y está en nosotros ver todos los mecanismos que puedan existir incluidos la virtualidad que hoy nos ayuda a llegar a todas partes de nuestro país en relación a justamente cuáles son todas estas normativas que deben de cumplirse que no son negociables y que de esta manera vamos a evitar potenciales potenciales detenciones rechazos de embarque daño a la imagen del país sin duda todo un tema de inversión también que puede ser perdida ¿no? y que puede poner en riesgo inclusive a toda a toda esa cadena involucrada ¿no? y en esos puntos resalta así el tema de lo que no deben ser negociables la preocupación puntual en el tema de de límites máximos de residuos de plaguicidas es cómo lo abordamos o sea nosotros sabemos ya cuáles son las normativas el tema es analizar ok cómo lo cumplo cómo evito exceder esos límites que se pueden ¿no? y esto ya nos lleva a un eslabón previo que se llama buenas prácticas ¿no? cómo impulsar todas las buenas prácticas en toda la cadena desde las buenas prácticas agrícolas a través de un manejo integrado de plagas a través de un correcto manejo en el campo desde unas buenas prácticas de manufactura pos cosecha principalmente el tema de la fermentación es un elemento como bien saben aquí todos los presentes crítico ¿no? crítico en el sentido de que es la etapa en donde se puede bien manejada pues se puede aprovechar en que salgan pues todos estos elementos sensoriales ¿no? todas estas características que pueden dar los cafés los cacaos finos ¿no? eso por otro lado y me lleva a dónde cómo cómo articularnos ¿no? de hecho apoyamos mucho el tema de capacitaciones y asistencias en la medida de lo posible para que se pueda cumplir con todos estos requisitos que están establecidos algunos de ellos ya en guías inclusive que puede tener por ejemplo que aquí está Pedro Molina el cenaza en buenas prácticas agrícolas por ejemplo o también también podemos tener otra información que hoy y ya desde el inicio de la pandemia y me encanta comentarlo donde se pueda tenemos la posibilidad de tener acceder de manera gratuita a todas las normas técnicas peruanas que se cuentan para el cacao y sus derivados ¿no? y esto y esto significa que hoy existen 39 normas técnicas peruanas aprobadas en diversos temas importantes para asegurar la calidad del cacao y los derivados ya sea desde el cacao desde la pasta de cacao el chocolate y diversas no voy a no me da el tiempo para mencionar las 39 pero si lo resaltante es invitarlos a que visiten esta biblioteca virtual que hoy el INACAL tiene disponible para que puedan tener una lectura gratuita hablábamos de temas de humedad hay una norma que te habla de las buenas prácticas para prevenir el desarrollo de la cratoxina A hay una norma técnica de buenas prácticas agrícolas tenemos aspectos inclusive de la medición de la evaluación sensorial del cacao y cómo se va a hacer el muestreo los diversos métodos de ensayo porque es un producto de muchísimo cuidado los diversos métodos de ensayo y recientemente y ya que estamos y esto es una tendencia que no solo se está dando en Europa sino a nivel mundial de los requisitos relacionados con los temas de sostenibilidad y por ejemplo recientemente ya se han aprobado a nivel de las normas técnicas la norma de ISO se ha adoptado la norma ISO de requisitos para los sistemas de gestión de la sostenibilidad del cacao para poder asegurar que sea un cacao sostenible y trazable creo que ahí el reto sería es cómo cómo seguimos difundiendo apoyando esa implementación de todas estas recomendaciones que ya están establecidas en documentos que han sido elaborados por expertos en el sector nacionales e internacionales y finalmente también resaltar esto de las certificaciones no es cierto se habla mucho del elemento diferencial de las certificaciones yo también creo y esto es una opinión personal que no es que uno debe tener pues no sé decenas de certificaciones es muy costoso sin embargo uno debe saber identificar cuáles pueden ser las certificaciones claves para su producto y que sean reconocidas en el mercado de destino de su interés y en este entendiendo y eso significa entender bien el mercado al que quieres dirigirte para poder implementar aquella certificación que efectivamente podría diferenciar su producto y en el caso de este sector bueno sabemos que principalmente hoy las certificaciones más reconocidas están relacionadas con certificación orgánica con certificación de comercio justo con certificación también Rainforest pues que tiene que ver con también ya con aspectos de sostenibilidad ¿no? Bueno de hecho vemos siempre varios desafíos en los cuales estaremos pues dispuestos a continuar con estas acciones de apoyo en información finalmente si invitamos a que puedan visitar las diversas páginas web de las instituciones donde tenemos mayor información sobre estos temas de las regulaciones de acceso a mercados que a veces son temas muy densos porque es interpretar normas pero son claves para poder asegurar el acceso de nuestros productos de manera exitosa en el mercado internacional muchas gracias muchas gracias Claudia sí efectivamente hay una aula este aula en una sala de lectura virtual en el INACAL y también tenemos normas técnicas que han sido aprobadas el año pasado sobre cacao sostenible y trazable el gran reto es cómo lo implementamos de manera conjunta se habla del tema de la infraestructura de la calidad ¿no? la normalización la acreditación y la metrología creo que son temas muy importantes pero necesitamos trabajar de manera conjunta y organizada muchas gracias Claudia bueno por favor Pedro adelante del CENASA estamos con el tiempo limitado y tal vez dos minutos por favor ok muy buenas bueno muy buenos días todavía gracias Tófilo es un gusto poder dirigirme a cada uno de ustedes y a todos la audiencia que nos viene escuchando también de igual manera he venido escuchando muy detenidamente las diferentes exposiciones de las ponencias y los comentarios que han venido dando cada uno de los panelistas nosotros en calidad como autoridad nacional en fiscalización de la producción orgánica nosotros estamos en todo este proceso de acompañamiento a todas las organizaciones de productores orgánicos ya sea grandes pequeños o medianos en lograr de que ellos puedan implementar las normas orgánicas tanto la norma orgánica nacional como ir de la mano conjuntamente con PROMPERÚ o con MINCETUR y con relaciones exteriores que hemos venido realizando diferentes reuniones conferencias talleres a nivel nacional para poder llegar a poner el conocimiento de las organizaciones todos los cambios y las modificaciones que se vienen dando alrededor del mundo sobre los productos orgánicos y es importante que toda la audiencia conozca y sepa de que los mercados internacionales cada día son más exigentes cada día están requiriendo un producto que se conozca su origen que se sepa de dónde viene quién lo ha producido cómo se ha producido cómo se ha procesado y es importante que eso pues nosotros lo tengamos claro y hemos venido escuchando que a veces son dificultades a veces para las organizaciones son problemas para los pequeños productores para los medianos pero a la vez también son retos importantes que tenemos y creo que para eso nosotros como sector agricultura en este caso en materia de la competencia que tenemos nosotros como autoridad en materia de fiscalización orgánica nosotros venimos trabajando muy de la mano con las certificadoras autorizadas por el Senasa el trabajo que ellos vienen realizando a nivel nacional como también a nivel internacional hay un trabajo de manera conjunta y que va a permitir creo que las organizaciones tengan esa fortaleza yo creo que lo que hay que ir y es importante desde el punto de vista teófilo del que te habla es reforzar estas organizaciones grandes medianas o pequeñas darles el conocimiento darles la facilidad que puedan tener acceso a esta información ahora la información es muy densa si es cierto es muy técnica hay que interpretarle a veces pero lo que tenemos que hacer los técnicos es llevar esa información de una manera sencilla hacia las organizaciones hacia los pequeños productores a los productores en general para que ellos puedan tener en cuenta esto y puedan ir implementando poco a poco yo creo que la experiencia que tiene tanto Norandino como Apopagro es muy importante son organizaciones muy fuertes muy grandes creo que son como las guías en materia del tema de cacao así de igual manera como la asociación Ape Cacao que permite de cierta manera darle un tema de agremialidad a la organización para poder fortalecer y poder llegar más rápidamente yo creo que nosotros como subdirección de producción rana que estamos totalmente dispuestos y como lo venimos haciendo y lo hacemos cada vez y cada día que podemos poder acompañarlos poder ir de la mano conjuntamente con ustedes para ir implementando todas las normas lamentablemente como yo les digo las exigencias de los consumidores en este caso de los países de la Unión Europea pues cada día se hacen más 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 fuertes ellos requieren lógicamente un producto que no le cause problemas a su salud que no vengan de una zona que venga con problemas desde el punto de vista de la explotación es necesario que ahí nosotros conjuntamente con ustedes como organizaciones y con todas las organizaciones internacionales tanto el sector público privado como internacional podamos estar juntos para sacar adelante este producto el Perú no debe de perder no debe perder su posición que viene teniendo a nivel internacional en el tema de productos ránicos no solamente hablemos de cacao estamos hablando de otros productos como café quinoa castaña que son cultivos muy importantes yo creo que ahí es donde tenemos que apuntalar todo porque es la manera como podemos hacer que nuestros pequeños productores nuestros medianos productores puedan salir de esa situación de pobreza o esa situación que no tienen los recursos económicos suficientes yo creo que nosotros manifestar nuestro compromiso conjuntamente para cada uno de ustedes en el momento que ustedes lo requieran para poder colaborar para poder acompañarlos conjuntamente así haremos una alianza con Perú como Comunicetur con Relaciones Exteriores para poder llegar a más mercados y poder mantener estos mercados internacionales muchísimas gracias Teófilo muchísimas gracias con ustedes es el aporte que tenemos en las partes gracias muchísimas gracias Pedro efectivamente conocemos los esfuerzos que se vienen desarrollando esta plataforma SICPOP por ejemplo que la están implementando me parece súper interesante y hay que actualizarla entonces creo que hay mucho por trabajar y sabemos mucho de la fortaleza que han dado estos sistemas de producción orgánico comercio justo a las organizaciones de productores creo que eso no debemos perderlo y tenemos que trabajar de manera conjunta gracias Pedro bueno ahora tenemos a Mario Zulueta no sé Mario por favor si puedes activar tu cámara tal vez tienes algún problema de Mario Mario gerente de la cooperativa Procan una organización de productores de Amazonas bueno creo que tiene algún problema invitamos a Luis Amaniego por favor mientras solucionamos el impase Luis Amaniego investigador en cacao también productor de cacao en Satipo y presidente de la mesa técnica regional de Junín adelante por favor buenos días y gracias por el pase ingeniero un poco para dentro de la cadena de los actores para explicarle que la parte la parte investigación es muy importante sabemos que todos coincidimos que somos el centro de origen del cacao pero proyectos anteriores han introducido variedades que no son propios de nuestra región pero tenemos una diversidad muy grande de zonas muy grandes de producción donde cada uno es identificado con su perfil sensorial y Satipo siendo uno de las zonas más grandes de producción de cacao según creo que estamos entre el 25% de la producción nacional estamos iniciando trabajos de rescate de material genético donde encontramos una gran diversidad una gran diversidad de material genético de cacao por la zona que es muy amplio Satipo es una ceja de celda muy amplia donde tenemos zonas desde 300 metros hasta los 4 mil metros a nivel del mar en ese tipo pero nos abocamos en las zonas solamente donde hay el cultivo de cacao entonces se está desapareciendo mucho los materiales genéticos y están siendo reemplazados por otros cultivos muy prometedores económicamente como el peón como la piña y estamos perdiendo esa riqueza entonces en base en base a eso llegamos a acuerdos con de vida con algunos municipios que están trabajando con proyectos de cacao a nivel productivo donde estamos haciendo el rescate de mucho material genético tú sabes yo también te vi ahí en Pangoa que has hecho un jardín clonal algo parecido estamos replicando en otras zonas de producción donde tenemos que demostrar al mundo que nuestra huella o nuestra genética es muy amplia en los perfiles sensoriales y lo que busca últimamente los consumidores o los compradores que están apareciendo muy seguido en ese tipo es que sean cacaos muy singulares únicos propios de la zona y que no se estén introduciendo más materiales genéticos de otra zona como el CSN los ICS los UF que no representan realmente nuestra genética propia de la zona en ese sentido es importante trabajar porque los proyectos mismos que inician plantaciones nuevas no encuentran material genético de la zona en cantidades suficientes para hacer instalaciones comerciales entonces es importante el inicio de los actores en esta cadena de producción la investigación que no la estamos tomando muy en cuenta creo que a nivel de la cadena de producción o es muy poco la intervención en la investigación de recuperar este material genético entonces yo invoco a los diferentes profesionales instituciones que también se interesan un poco en el rescate que se está perdiendo sabiendo que somos muy grandes en 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 huella o base genética en el que hablamos este cacao no entonces este muy 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 atento desde el comienzo hay mucha mucha información actualizada moderna que uno despierta el interés y los aportes son muy buenos este teófilo cada uno de los ponentes tiene siempre actualización moderna como que los mercados hacia donde apuntan los mercados y que es lo que debemos producir según las agencias de los mercados entonces estamos en ese trabajo ojalá en el corto plazo tengamos ya clones promisorios propios de esta zona y podamos compartir de repente con otras zonas eso sería el aporte que yo podría hacer colegas de la cadena de cacao de los actores que estamos siempre presentes en esa cadena y listos para y prestos para seguir trabajando con ustedes en el tema de cacao que es una pasión principalmente este que me encanta a mí trabajarlo me encanta trabajarlo soy un productor y quisiera también seguir escuchando los aportes de los demás profesionales muchas gracias a todos un abrazo gracias Luis muchísimas gracias tal vez este espacio muy breve alguna recomendación de parte de de nuestros de nuestros panelistas ya para ir cerrando algo puntual algo que se nos haya ido brevemente por favor se anima alguien bueno no sé bueno teófilo si me permites adelante por favor mira yo creo que estamos en un proceso muy interesante y creo que debemos aprovechar estos momentos de la situación que existe a nivel mundial en donde nosotros podemos llegar a empoderarnos mejor yo creo que fortaleciendo bien a las organizaciones trabajando con las organizaciones de la mano con el sector público luego podemos llegar a mantener y lograr esa meta yo ejemplo tengo información muy interesante porque es la información que nos emite los organismos de certificación autorizados por el CENASA más o menos tenemos más de 50.000 hectáreas certificadas como orgánicas durante el año 2020 y en proceso más o menos tenemos algo de 20.000 hectáreas en transición entonces vemos que hay una expectativa hay un crecimiento hay un incremento de la superficie orgánica sobre todo de cacao pero de la mano de otros factores de otras herramientas que deben permitir darle la seguridad darle la sostenibilidad a las organizaciones yo creo que por ahí debemos apuntalar yo creo que de manera conjunta con Claudia como lo venía haciendo en varias oportunidades con Perú con las organizaciones con APCacao nosotros podemos llegar a ese nivel debemos de mantener estos niveles debemos superar estos niveles debemos de solucionar estos problemas que se nos viene presentando y debemos trabajar de manera conjunta lógicamente para presentar nuestros reclamos presentar dar nuestras soluciones a la situación que se nos viene dando a nivel mundial con el que es el cacao que nos vienen adquiriendo los diferentes mercados internacionales yo creo que eso es nuestro compromiso y estamos para eso para colaborar muchas gracias Tófilo gracias a cada uno a ustedes gracias Luis Claudia gracias excelente Pedro bueno tal vez Claudia por favor bueno muchas gracias muchas gracias a todos y de hecho se han dicho muchas cosas importantes quizás lo último y que también no lo mencioné y es clave lo acaban de comentar Luis la investigación que importante y más aún siendo cuna de origen y que importante es seguir motivando la producción de cacaos nativos de cacaos oriundos es muy importante para poder asegurar la oferta de productos estos productos tienen una demanda creciente entonces necesitamos trabajar con calidad con buenas prácticas para poder saber explotar de manera apropiada todas esas propiedades sensoriales que nos puede dar un cacao finodero ok muchas gracias a nuestro equipo de panelistas agradecerle a cada uno de ustedes efectivamente creo que tenemos retos muy grandes pero también creo que tenemos las estrategias para hacer un trabajo conjunto coordinado y creo que nuestra base competitiva de nuestro país es el tema de la biodiversidad la gran diversidad sobre todo específicamente trabajando en el tema de cacao sabemos mucho de las iniciativas que hacen entidades de cooperación Bioversity el INIA colectando su germoplasma evaluando y siempre se han hecho estos concursos de selección de árboles élite identificación pero muchas veces se ha quedado ahí entonces creo que ahora el reto es dar un paso más adelante estos árboles élite ponerlos en un jardín de germoplasma tener material suficiente para hacer la renovación y rehabilitación de cacao con este enfoque de sostenibilidad libre de deforestación sistemas agroforestales bajo en producción bajo en emisiones y cumplir pues las exigencias demandas del mercado efectivamente tenemos que buscar información y compartirlas a todo nivel muchísimas gracias Claudia Pedro y Luis lamentablemente Mario tuvo problemas de conectividad bueno lo vamos a excusar muchas gracias y muy buenas tardes Teófilo muchísimas muchísimas gracias realmente un panel bastante interesante agradecerle como tú has dicho a Claudia a Pedro a Mario y a Luis y sobre todo a ti Teófilo por la excelente conducción muchísimas gracias bueno ahora quiero presentar e invitar con nosotros al anfitrión al ingeniero Víctor Saravia Molina director de la dirección de promoción y articulación comercial Sierra que ha sido uno de los gestores y organizadores de este foro cacao la sostenibilidad y competitividad de la cadena ingeniero Víctor si puede prender su cámara por favor ingeniero Víctor cómo está bienvenido gracias Pablo no quisiera extenderme mucho más en muchos de los temas que se han tocado el día de hoy bastante importantes solamente voy a rescatar algunos temas muy puntuales y bueno principalmente sostenibilidad sostenibilidad todos los aspectos que están relacionados a la cadena de valor del mercado se han tocado muchos temas más y han resaltado algunos de ellos que están desde el punto de vista del mercado y quizá esta importante herramienta que supone los alineamientos básicos puede ser una muy buena salida muy buena estrategia para poder generar valor digamos y realización en estos productores que apliquen estos criterios de sostenibilidad eso es importante resaltar también mencionar un poco estas interesantes ideas de acuerdo también a lo que un poco desatado llamada sostenibilidad económica que es cierto necesitamos buscar fijadores de precios buscamos contando elementos que permitan mantener cierta estabilidad y cierta predictibilidad digamos en el mercado y sobre todo en los precios pero los retos nunca son fáciles y hay algunas acciones en curso que creo que se vienen dando en algunas zonas del país hay una interesante experiencia que se tiene con Alturubamba y Original Beans por ejemplo donde se tiene pagando montos de hasta 5 mil dólares por su comunidad y esto básicamente en un entorno con un modelo de negocio participativo con una alianza estratégica muy interesante de manera de casi entre los productores y entre el mercado eso es importante mencionar Gonzalo también mencionaba aspectos interesantes que tenemos que tomar en cuenta digamos y sobre todo los retos que se vienen con otros equipos importantes a nivel mundial hablamos de países africanos pero donde también sabemos que tenemos algunos elementos de ventaja de parte nuestra como en el valor en el país donde temas como forestación trabajo infantil no no incluso no se dan creo que son importantes en esto Claudia también mencionó algunos acerca de la cadena de la parte de la normatividad que también son interesantes y también mencionar justamente aquellos que tienen que ver con la necesidad o la de pronto la expectativa que pueden tener los productores en tener una serie de certificaciones de serios que sabemos que no necesariamente puedan estar todas alineadas a las expectativas al modelo de negocio o a los intereses de las cooperativas o de los productores entonces me parece muy valio rescatar lo que implica que no se tenga muchos sellos sino que básicamente nos concentremos en aquellos que sí realmente cuentan con las necesidades de nuestros de nuestro mercado pero también de nuestro producto finalmente solamente rescatar algunos temas que tienen que ver con lo mencionado en su momento por Gustavo y por Santiago ¿no? En nichos explotar y muy bien y encontrar las ventajas que tenemos en los catáxidos de Roma ¿no? Hay una serie de tendencias y de las complicidades mismas ¿no? que deberíamos ir adoptando poco a poco ¿no? Muy rápidamente eso en todo caso gracias a todos a todos los panelistas a todos los expositores que nos han acompañado el día de hoy y bueno gracias Pablo en todo caso para las indicaciones finales Ingeniero Víctor muchísimas gracias aprovecho estos minutos para también poderlos invitar a la versión del día 2 mañana de la mañana estamos con temas sumamente importantes tenemos el Perú aportes para la internacionalización del cacao frino tenemos también experiencias de aportes de los actores de la cadena y otros temas más que serán tratados el día de mañana desde las 9 de la mañana ya están cordialmente invitados quiero por favor pedir al switcher central si nos ayuda para tener la foto final del día de hoy y subir a todos nuestros panelistas y participantes a la plataforma les pido por favor puedan prender sus cámaras y vamos a tener una foto diciendo cacao todos entonces a la cuenta de tres les pido que todos digamos cacao uno dos tres cacao bueno entonces en nombre del ministerio de desarrollo agrario y riego a través de cierre y selva exportadora les agradecemos por haber estado con nosotros el día de hoy y los esperamos el día de mañana a las 9 de la mañana muchísimas gracias a todos nuestros ponentes panelistas y participantes hasta luego gobierno del perú bicentenario del perú 2021